Hola, buenas tardes. Vale, la cuenta, ok. ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy estamos, a ver dónde estoy aquí, perdón. Estamos Elena y yo, que ahora os presento a mi compañera. Si os parece, vamos a dejar dos minutitos, tres minutitos de espera para que entre toda la gente íbamos a hacer lo mismo que la última vez. Si podéis acceder ya al Menti utilizando este código, que ahora os vuelvo a compartir por el chat. Vale, por el chat ya lo tenéis. Y ahora le damos a presentar. Elena, ¿tú puedes ir aceptando a la gente que va entrando a la sala de espera? Claro. Perfecto. Me puedes saludar también. Elena desde México, la responsable directa de que hagamos esto en horario de 3 a 5. No, no, no puede ser que me culpes a mí de eso. Estamos, a los que son mañaneros, terrible. A los que son tarde, bueno, no hay tan mal. Lo siento, lo siento. Muy bien. Pues ir entrando en el Menti, por si lo tenéis aquí. Con el móvil mejor. Lo vamos a usar como la última vez a lo largo de toda la presentación. Así que si lo podéis hacer mejor con vuestro teléfono móvil, así vais viendo la presentación en la pantalla del ordenador. Y hacéis el Menti con el teléfono, ¿vale? Le estaba preguntando a Begoña porque me parece que no. Sabéis que tenéis un Moodle donde están las presentaciones, la grabación de la sesión anterior y además hay un foro. Dos personas ya me han hecho preguntas sobre dónde se tenía que subir el mapa de empatía. Allí les he contestado y además os he compartido algunos recursos que os pueden ayudar a complementar lo que hemos visto. Además del enlace, yo creo, al newsletter que hacemos en Anjas, que mandamos cada semana con convocatorias, con recursos gratuitos o de pago algunos, pero interesantes para todo lo que es la gestión, la administración y la captación de fondos de organizaciones, ¿vale? Si no sabéis cómo ir, yo no sé cómo es, yo solo tengo mi acceso, y solo tenéis que hablar con plena inclusión, ¿vale? Si por lo que sea no sabéis acceder al Moodle, no tenéis vuestro usuario, hablarlo con Pedro o con Begoña, no sé quién es vuestra persona de contacto allí, para tenerlo claro, ¿vale? Somos 40. Somos 40, empezamos Sony 3. Pues vamos a empezar, bueno, mientras estamos esperando, empezamos con esta primera pregunta, que es si desde la sesión anterior habéis podido hacer algo, ¿no? Si habéis podido compartir los materiales con vuestra organización, si habéis trabajado en un mapa de empatía, si no habéis podido avanzar por falta de tiempo, o si no habéis podido avanzar porque no entendisteis, ¿no? Lo del mapa, lo del mapa. Con la sesión anterior, hemos hecho nuestra mapa, lo que no estamos seguros es si hemos sido capaces de colgarlo. Vale, bueno, pues la parte de colgarlo, hablarlo con plena inclusión. Yo de verdad, ni Elena ni yo os podemos ayudar, ¿vale? De todas formas, ah, bueno, si es en el Moodle, no, en realidad lo de colgarlo es en el drive que os hemos compartido. Entonces, cualquier cosa al final de la sesión, si quieres, Fundatool, me escribes por el chat y lo miramos, ¿vale? Bueno, oye, pues habéis trabajado. Muy bien, muy bien, muy bien. Falta gente por conectarse al Menti. Sí, lo he diseñado por mail, ¿vale? Os he vuelto a poner el enlace en el chat para el Menti y miraros a ver si podéis entrar ya en esto. Entonces, como os decía, hoy tenemos a Elena con nosotras que nos va, bueno, a compartir con nosotras la sesión de hoy. Recordar, cámara encendida, si podéis, micrófono cerrado, el móvil a mano para usar el Menti e intentemos disfrutar de la sesión, ¿vale? Simplemente para hacer un poquito de, esto ya lo hemos hecho, un poquito de volver a ponernos en contexto, que han pasado unas cuantas semanas ya, unos cuantos días, ¿no? Desde que tuvimos la sesión, teníamos estas tres sesiones. En la primera vimos que detrás de cada donante hay una persona y, por lo tanto, una relación que construir. Estábamos pasando de la gestión de recursos a la gestión de relaciones y esto es lo que tenemos que tener en nuestra cabeza, ¿no? De que todo lo que vamos a hacer es gestionar relaciones, ya sea online o presencial, vía un formulario o con una relación como más estable y más personal. Pero vamos a estar gestionando estas relaciones con todo este ciclo de donante que vimos, lo volveremos a ver al final de esta sesión. Hoy nos vamos a centrar en, para poder construir mi plan, mi estrategia, necesito saber dónde estoy, dónde estoy a nivel interno, en qué entorno, en qué contexto, con qué recursos cuento, con qué capacidades, para poder aprovechar todo esto y sacarle el máximo partido. Y en la siguiente veremos, bueno, pues de todo esto que tengo y qué podría hacer, cómo priorizo y cómo mido para maximizar mi potencial, ¿no? Esto ya será la siguiente. Hoy nos vamos a centrar en, bueno, saber dónde estamos y qué podemos hacer. Elena, todo tuyo. ¿Quieres que pase yo la presentación o la compartes tú? Me da igual, la verdad, me da igual. Prefiero casi compartir yo porque así me controlo yo, ¿no? Sí, a mí me parece bien, es que el otro día con Javier no pregunté y entonces él pensaba que yo compartía y yo pensaba que él lo hacía. Yo a ello... A ver, quien se ha incorporado tarde tiene el enlace del menti en el chat, ¿vale? Listo. Ya estáis viendo mi pantalla, ¿no? Perfecto. Bueno, el objetivo de esta sesión de hoy es un poco compartir con vosotros algunas herramientas que existen que nos pueden permitir ayudarnos a hacer este plan de fundraising. Aquí se trata de que seamos capaces de nosotros de organizar un plan de sostenibilidad para nuestra organización y no empezar, no reinventar la rueda. En ese sector en concreto somos muy especialistas en reinventarnos e intentar buscar... Al final está todo escrito, con lo que nosotros vamos a hacer es compartir unas herramientas muy sencillas, muy fáciles de utilizar, para que vosotros mismos seáis capaces de poder diagnosticar en qué punto estáis para hacer un plan de fundraising. Y sobre todo, hacer un plan de fundraising con una estrategia que esté adaptada a vuestra realidad y a vuestros objetivos y a vuestros recursos disponibles. Qué bonito es soñar con que todo es posible, pero vosotros sabéis que esto no es verdad y hay que adaptarlo mucho a nuestro cotidiano, a nuestra realidad. Entonces se trata de que estas herramientas nos ayuden a tener esta foto, aprender de nuestro histórico, por supuesto, saber qué es lo que hemos hecho y qué podemos tirar de lo que hemos hecho para poder seguir adelante. Y sobre todo, entender quiénes nos pueden ayudar a hacer lo posible. O sea, solos es muy difícil hacer todo esto, entonces vivimos una sociedad tremendamente conectada y para hacer un plan, para hacer cualquier cosa, pero en lo que hemos hecho para hacer un plan de fundraising, es absolutamente vital que tengamos en cuenta esa lista de personas que nos pueden ayudar o que nos pueden dinamitar este plan de fundraising. Entonces, antes de... vamos a compartir esas herramientas que entendemos que algunos seguramente ya habéis utilizado, pero bueno, la idea es hacer un repaso y ponerlo mucho en práctica, para que vosotros, cuando os pongáis a hacer el vuestro, podamos ayudaros a identificar posibles stoppers. Antes de empezar, si yo digo que lo que vamos a hacer, o si yo os propongo que lo que hagamos ahora en esta sesión es hacer un plan de fundraising, me gustaría que en Menti pudierais contarnos, antes de empezar, si yo quiero definir mi plan de fundraising, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, si a priori yo hubiera... vamos a... esto lo hacen mucho en el colegio de mis hijos, que antes de empezar a darles cualquier contenido, les preguntan a ellos qué es lo que esperan o qué es lo que entienden de lo que vamos a hablar. Díganme ustedes en Menti, ¿qué es lo que... por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a hacer ese plan de fundraising, de captación de fondos de nuestra organización? Anímense con el código y así vamos a ver un poco cómo... qué es lo que tienen en el mente. O sea, hay veces que esto es como un sapo enorme que hay que comerse al principio y dices, como Dios mío, me voy a meter en un lío importantísimo, pero a lo mejor no, no sé, me gustaría saber un poco por dónde empezaríais vosotros. A ver, ¿en dónde está cada una de vuestras organizaciones a la hora de definir un plan de fundraising? Vanessa, ¿tú tienes el Menti? Yo no lo veo. Sí, ok. ¿Qué necesidades tiene la entidad? Bien, vamos a empezar sabiendo qué necesidades tiene, vamos a reunirnos y analizar qué tenemos y qué esperamos, vamos a identificar claves, objetivo clave, muy bien, vamos a saber cuánto y no necesitamos, fundamental, vamos a conocer la realidad en la que estamos, vamos a valorar las necesidades, establecer objetivos, público y target, necesidades y proyectos financieros, situación actual de la entidad, muy bien, saber dónde estoy y dónde quiero llegar a trazar a EG, tener un objetivo, diseñar un proyecto para determinar el presupuesto, buscar información de empresas, captar gente con publicidad. De hecho, nosotros hay que tener claro cuál es nuestro origen y necesidad fundamental. Sí, al final, para cualquier cosa en la vida es importante tener un poco, sentarse antes, ¿no? Decía Einstein que para resolver un problema, si me dan una hora, dedicaré 59 minutos a valorar y a cuestionar y uno a dar la respuesta. Es así, o sea, tenemos que analizar mucho y de hecho, está muy bien que tengan esto en mente, porque para nosotros lo más importante, antes de empezar a hacer un plan de fundraising, a ver si puedo compartir pantalla, antes de empezar a hacer un plan de fundraising, lo que tengo que hacer desde luego es analizar qué información tengo, dónde estoy, dónde me muevo a nivel nacional, mi organización en concreto a nivel nacional, quién es, cómo se mueve, cuáles son los actores que están funcionando, quiénes son los que regulan el entorno en el que yo trabajo, las necesidades de las personas a las que yo atiendo. Este contexto nacional donde desarrolla tu causa es fundamental. No puedo vivir al margen del, tampoco puedo vivir al margen del entorno local, qué es lo que se mueve en mi barrio, quiénes son las personas o los actores de mi barrio que me pueden ayudar a sacar adelante cualquier cosa que quiera sacar adelante. ¿Cuál es la realidad de mis usuarios en el barrio en el que estoy viviendo? ¿Cuál es el ayuntamiento, el concejal? Ese tipo de entorno que desde luego condiciona la realidad de mi realidad. Y por supuesto, la propia organización. Hay muchas veces que nosotros pensamos que tenemos una organización que se lo puede comer todo y hay veces que no es así. Yo he estado trabajando 20 años en Médicos sin Fronteras y la realidad es que nosotros nos hemos visto muchas veces en situaciones en las que hemos pensado que podíamos hacerlo todo y nuestra organización no estaba preparada para hacerlo. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta qué organización tengo. Es una asociación que tiene una jerarquía en concreto. Todo el mundo va a aceptar que vayamos a montar un plan de fundraising. Es una organización diversa en la que hay diferentes puntos de opinión y tengo que gestionar muchos puntos de vista. Tengo los fondos suficientes, que ya lo comentabais, para poder embarcarme en esto. ¿Hay una cultura de fundraising necesaria para hacer esto? Entonces, al final, con toda esta información, yo puedo empezar a elaborar un diagnóstico de qué es lo que tengo, cuál es la foto de mi realidad. Y esto es esta serie de herramientas que vamos a compartir con vosotros. La primera es el DAFO. Supongo que muchos lo habéis visto en algún momento. DAFO, FODA, lo llaman de muchas formas. Esta herramienta es una herramienta que se ve de una forma más o menos así. O sea, en un cuadro, tú planteas cuatro grandes zonas. Analizas primero la parte interna y la parte externa. Voy primero a explicaros un poco y ahora explico cómo va. Por eso quiero que os imaginéis la foto. Es una herramienta participativa. Nosotros desde ANJAS pensamos que la única forma de sobrevivir a cualquier cosa es implicando a toda la organización en todo lo que se hace. Y en este caso, estas herramientas son muy fáciles de poner en práctica porque es muy visual y es muy ágil. Permite analizar de una manera muy visual cuál es el estado de la cuestión de lo que quieras organizar. De tu mapa de fundraising, de la realidad de un área, de lo que tú quieras. Puedes analizar cualquier cosa de tu organización y en este caso puedes analizar cuál es la realidad antes de empezar a hacer un plan de fundraising. ¿Quién la puede utilizar? Todos y todas. La ventaja de esta herramienta es que pasa de jerarquías, que da igual. Todo el mundo tiene el mismo peso y la misma opinión. Lo que importa de esta dinámica es que lo más importante, si quieres, es que participe gente de diferentes áreas de tu organización. Tú no puedes hacerla solo, no puedes hacerla solo con tu equipo. Tienes que implicar a gente de otras áreas de tu organización para ver cuál es su realidad, cuál es la nuestra y cómo, de cara al objetivo que tenemos, podemos enfrentarnos a ello. Todas las opiniones valen lo mismo. Yo pongo un post-it y en este post-it pongo mi opinión sobre una debilidad que tiene la organización, mi opinión sobre una fortaleza. Y al final, estas opiniones que se ponen en este panel, que es que luego vamos a ver ahora, esas opiniones valen todas lo mismo. La dinámica es, se junta un grupo de gente de diferentes áreas, puede ser online, puede ser presencial, da igual, a día de hoy la pandemia, la verdad, nos ha puesto sobre la mesa un montón de opciones y es mucho mejor hacerlo presencial, pero como la realidad es otra, se puede utilizar herramientas como mural, como muro, que nos permiten poder hacerlo de manera dinámica. En este caso, os enseño la, que no me avanza, ahora, junto a estas personas y les doy unos papelitos, unos post-it y les pongo a pensar cuáles son las, primero pienso en las partes a nivel interno de la organización y después pienso a nivel externo de la organización. En el lado izquierdo veis las fortalezas y las debilidades, los puntos fuertes que tengo en mi organización para sacar adelante el plan que me estoy poniendo, el que estoy trabajando. ¿Cuáles son esos puntos que tenemos, esas fortalezas, esos aspectos que nos hacen únicos respecto al resto, a nivel interno, qué es lo que tengo, cuáles son mis triunfos? También tengo debilidades o aspectos a mejorar, este es un punto súper importante identificar. Yo puedo pensar que yo tengo unas debilidades para sacar adelante el plan y, sin embargo, mi director general o mi directora general o un compañero de contabilidad puede pensar que son otras. Esta herramienta te permite ponerlas todas acá y poder pegarlas para ver estos puntos de debilidad que tenemos en la organización. Todos son internos. La parte de la izquierda, fortalezas y debilidades, son aspectos que están bajo mi control. ¿Yo puedo reforzar o puedo mejorar? El lado de la derecha tenemos las oportunidades y las amenazas. ¿Qué es aquello que pasa en mi entorno que puede poner en peligro el desarrollo de mi plan de fundraising? De eso tenemos que defendernos. Tenemos que primero ser conscientes de que existe y tenemos que afrontarlo para poder gestionarlo. Esto va a llegar. Puede ser bueno o malo. Si es bueno, es una oportunidad. Aprovechémosla. Es una oportunidad de innovación. Si es malo, tendremos que identificarlo y tenemos que defendernos de ello. Si lo pasamos a fundraising, si nos imaginamos cuál es la dinámica, yo junto a estas personas, les tengo que hacer estas preguntas abiertas que a mí me tienen que inspirar para poder poner en el post-it aquello que considera que mi organización sea única en el caso de las fortalezas, cómo son los miembros, qué equipo tengo para sacar adelante este proyecto, cuál es el impacto de mis proyectos. Si mi causa es tan alucinante, ¿cómo puedo añadir o incorporar a nuevas personas que se sumen? Esta parte de fortalezas es el driver en el que tenemos que reforzar realmente toda nuestra esencia para sacar adelante nuestro plan de fundraising. En aquello que somos mejores y que sabemos contar mejor, es en lo que tenemos que reforzar toda la estrategia. También tenemos que tener en cuenta qué es lo que no está funcionando. En Médicos Sin Fronteras, yo también trabajaba en Médicos Sin Fronteras, uno de los principales problemas que teníamos a la hora de sacar adelante temas de fundraising era el choque directo con comunicación. No sé si os pasa a vosotros, pero hay muchas veces que la gente de comunicación es muy resistente a pedir fondos, la gente de comunicación entiende que de alguna forma se está fagocitando el objetivo de la comunicación cuando tú pides dinero para apoyar tu causa. Con lo que este tipo de debilidades internas se tiene también que repasar. Yo puedo tener unos perfiles en los que mi trabajador social de un centro de atención me dice que no tengo perfil para hacer esto, que en mi perfil de puesto no está el poder hacer captación de fondos, que seguro que algunos han pasado también. Vean, en este caso, estas cosas se pueden repasar, se pueden reflexionar, se pueden cambiar a futuro, que son cosas que están bajo nuestro control. Si pasamos a las oportunidades a nivel fundraising, qué existencias, qué pasa, qué tendencias en el mercado, qué es lo que está pasando, en qué momento está de sensibilidad de los dolantes hacia nuestra causa, qué está viniendo que pueda apoyarme, una ley, un colectivo de personas que de repente se proponen la realidad de las personas con discapacidad intelectual en el contexto. Ese tipo de cosas hay que saber verlas y saber aprovecharlas. Igual que las cosas negativas. Si hay algo que a nivel externo nos está afectando de manera directa, os pongo un ejemplo, por ejemplo, el tema de los refugiados. Si hay una conciencia social de que hay determinadas personas que están reforzando un mensaje de que la persona refugiada amenaza mi puesto de trabajo, amenaza mi integridad o mi seguridad, si este comentario empieza a coger fuerza puede afectar negativamente a mi captación de socios, y yo me dedico a la captación de fondos. Entonces, es importante que seamos conscientes de ver estos aspectos en un lado y en otro. Cuando todo esto, cuando todo el mundo ha puesto sus comentarios en un post-it, cuando estas personas de diferentes áreas a las que yo he juntado ponen sus comentarios respecto a fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, los ponemos todos a la vez e intentamos agruparlos. La ventaja de esta herramienta es que yo puedo concretar para saber y para tener esa foto fija de todo. Y a cada uno le doy un grupo de gómez, de pegatinitas, para poder valorar entre todos, de toda la foto que tengo, cuáles son los más importantes, cuáles considero, si tengo que repartir, si tengo siete puntitos, a cuáles pondría la prioridad de todas estas cosas que han aparecido en esta herramienta. Con esta, yo ahí puedo decir ya, pero entonces, ¿cómo evito que la gente se sienta condicionada por lo que dice el jefe o la jefa? O sea, es decir, ¿cómo lo hago? Se puede hacer, yo le puedo pedirle a la persona que tenga más cargo en la jerarquía de la organización que opine el último, por ejemplo, que ponga sus gómez el último para no condicionar la toma de decisión de qué es lo más prioritario para cualquiera de las personas que están ahí. O puedo decirle que no vote, o que vote con un color distinto. O sea, si yo quiero mantener la jerarquía para respetarla, lo puedo hacer, pero la idea de esta herramienta es que se democratiza las opiniones y que sobre todo las ideas son importantes en sí mismas, no en quién las hace. O sea, si yo estoy diciendo que tenemos un problema porque los perfiles de puesto de plena inclusión en Anjuez no están incluyendo la parte de fundraising, o que tengo una junta directiva que es resistente al fundraising, tengo que poder decirlo sin tener miedo a que esto pase. Entonces, al final esta herramienta nos permite poder hacerlo de esta forma. Combina, teniendo estos niveles internos y externos de análisis, puedo tomar decisiones en el corto y decisiones en el largo plazo. Esto tiene sentido, esta herramienta tiene sentido si la hacemos de manera, insisto, participativa, con otras áreas. No vale que pongamos lo que nosotros tenemos. Eso ya lo sabemos, lo que yo sé, ya lo sé. Necesito que los demás me abran o me den esta visión un poco más global. Al final se trata de tener esa foto de lo que está pasando y que poder tomar decisiones en el corto y en el largo plazo. Esta es la teoría. La teoría es muy fácil, pero yo ahora lo que quiero es retaros a intentar poder poner en práctica esto. O sea, yo lo que quiero después de esta sesión es que seáis capaces de poder hacer vuestro DAFO, vuestro FODA, según lo digáis en castellano o en inglés. Entonces, ¿cuál es la única, el único pero que puede tener esta herramienta? El único problema que puede haber es que no sepamos dónde va cada cosa. O sea, no sepamos si una cosa es una fortaleza, si una cosa es una debilidad, si una cosa es una amenaza. Este es el único problema que hay que, según la redacción, nos obliga a analizarlo como un tema en el que yo tengo un poder de acción si es interno o no lo tengo. Entonces, nos parecía interesante poder retaros a imaginaros que esto es un post-it. Vamos a hacer un juego con varios post-it. Entonces, imaginaos que alguien pone este texto. La idea de esta dinámica es que podamos saber dónde está. Si yo digo, las personas con discapacidad entienden que sus necesidades son un derecho y que no están en peligro por una reducción de fondos públicos. Vamos a intentar ver entre todos dónde pondríamos esto. O sea, si esto es una amenaza, es una debilidad. ¿Dónde ubicaríamos esto? Imaginaos que una persona de comunicación organiza un DAFO y ha puesto este post-it y yo, que soy la persona que estoy liderando esta actividad, ¿dónde la ubicamos? Esto es el único problema que podría tener esta herramienta y por eso nos parecía interesante verlo. Y es que porque, además, según lo ubiquemos en un sitio o en otro, nos da un margen en la toma de decisión. Si lo consideramos una debilidad, es que nosotros podemos hacer algo para evitar que esto pase. Si lo consideramos una amenaza, es una cosa que está pasando en el exterior que de alguna forma puede condicionar mi plan de fundraising. Si las personas entienden que tienen un derecho, si estas personas con discapacidad entienden que tienen un derecho a la hora de recibir mi asistencia, ¿por qué van a pagar por ello? ¿Por qué voy a implicar yo a otras personas en mi causa y por qué les voy a pedir fondos si realmente es algo que tienen garantizado? Bueno, como veis, de las 31 personas que habéis participado, hay sobre todo un grosso de personas que lo considera una debilidad. Y siete, amenaza. Fortaleza es curioso. No sé si tenemos... Esto siempre es interesante. O sea, según se considere, hay problemas o realidades o opiniones que según se consideren se pueden considerar un reto y entonces es una fortaleza, una cosa de reforzar o no. En este caso, yo sí que coincido que sería una debilidad. O sea, la organización, desde mi punto de vista, hay una realidad que me permite hacer, que interpreta esto. Con lo que si esto se interpreta así, a nivel interno no voy a poder recaudar fondos. Si es externo, o sea, si lo consideramos que es una realidad social, es decir, que a nivel social, en general todo el mundo piensa que no hay que pedir fondos, tendríamos que pelear, o la decisión estratégica que iría de acuerdo con esto sería el pelear a nivel administrativo para que esto se pudiera realizar con actividades públicas, o sea, como una actividad pública se pudiera frenar esta amenaza o atener esta amenaza. Pero yo sí que considero que se podría poner ahí una debilidad. Vamos a la siguiente, a ver qué os parece. La siguiente pregunta es, el 70, esto es súper interesante, el 70% de los puestos en los centros cooperacionales se verán afectados por la inteligencia artificial. Este es un dato real, es decir, sabéis que la inteligencia artificial va a venir para quedarse y muchas de las actividades repetitivas manuales dejarán de ser realizadas por personas y serán por máquinas. Entonces, es verdad que los centros ocupacionales, muchas de esas actividades están vinculadas con ese tipo de actividad. Entonces, aquí es súper curioso, yo tengo un amigo mío que está trabajando en una fundación dedicada a esto, lo coloca como una oportunidad, efectivamente, porque ellos piensan que es la oportunidad para que el sector active la formación, la capacitación de estas personas con discapacidad, en este caso intelectual, para poder formarlas y que sean capaces de asumir la inteligencia artificial que viene para quedarse como una oportunidad para readaptarse y poder hacerlo. Pero, sin embargo, la realidad a día de hoy es que es una amenaza. Yo tengo que saber, si esto pasa, qué decisión tomo. O sea, si es una amenaza exterior, qué decisión tomo. Pues igual agruparme con otras asociaciones que podamos defendernos ante esto para poder garantizar fondos de formación. Si es una oportunidad, desde luego, movilizar a mi organización para que veamos esta oportunidad de brillar como organización con nuestros puntos fuertes y abrazar a la inteligencia artificial para poder dar contenido a las personas que están utilizando mis centros de ocupación. Efectivamente, estaría en una de estas dos... La inteligencia artificial viene para quedarse con lo que yo os recomiendo muchísimo, poneros mucho las pilas con esto, porque es verdad que toda la parte de centros de ocupación aquí tiene un reto interesante. No sé si es una oportunidad o una amenaza, pero aquí lo interesante de este ejercicio es justamente esto, que en base a una cosa u otra podríamos tener o tomar unas decisiones u otras. Si es una amenaza, tengo que unirme con otras organizaciones para poder enfrentarme a ella. Si es una oportunidad, tengo que moverme muchísimo para a nivel interno, desde luego poder abrazarme a esa oportunidad y sacar la cabeza como ventaja comparativa. Vamos a la siguiente, Vanessa. La siguiente... La siguiente... El punto sería los trabajadores sociales. Esto lo puede decir cualquier persona que está en este edazo. Los trabajadores sociales especializados no consideran en su perfil de puesto tener que sumarse a actividades de fundraising. Este es un tema también bastante recurrente. Es decir, cuando yo estoy contratando a un trabajador social, cuando yo estoy contratando a un educador, cuando yo estoy contratando a una enfermera, cuando yo estoy contratando al que sea, cada vez estamos más segmentados por profesión y no entendemos que hay temas transversales. Efectivamente, aquí no hay muchas dudas. Esto es una debilidad interna. Cuando yo contrato, tengo que ser consciente de que tengo que hablar con las personas que entran para que todo el mundo entienda que la captación de fondos está en todos. Y cada una de las personas que está en nuestra organización, desde la persona que está recibiendo a alguien en un centro ocupacional, la persona que está en recepción en mi oficina, el director general y el miembro de la junta directiva, tiene que tener la capacidad de aprovechar oportunidades que se le puedan venir. La forma de solucionar esto es cambiando los perfiles de puestos de las organizaciones, con lo que es un tema, una decisión que está en nuestro tejado. Siguiente, creo que es la última. Esa estaba clara, está de las fáciles. Siguiente, por favor, Vanessa. Perdón, hemos dejado tres al final aquí. No hay más. Ah, perfecto. Listo. Vale, es que si paso ya van a empezar a contestar a la siguiente pregunta. Perdón, claro, claro. No, 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 es que justo he ido a ver porque me he apuntado cuántas habíamos dejado al final y hemos dejado tres. Así que volvemos a lo otro. Entonces, yo solo añadir a todo lo que ha dicho Elena, si tenéis alguna pregunta, vamos bien de tiempo más o menos, podéis hacerlo en el chat. Que lo interesante del DAFO, espera porque se me ha bloqueado el zoom y no os veo. Que es como... Ah, está aquí. Nos comenta Ana que faltaría incluir a esta ecuación. No faltaría incluirlas. Tú tienes que identificar quiénes estarían participando en este DAFO. Tú puedes incluir, cuando hablábamos de participar, Ana, tú puedes incluir a quien quieras a la hora de aplicar esta herramienta para hacer un diagnóstico de tu organización. Sería súper interesante a familias, incluso a un usuario que tú consideres que puede tener un punto de vista interesante a la hora de valorar qué debilidades hay, qué fortalezas, amenazas y oportunidades. Sí, sí. Cualquier persona que tú entiendas que tiene algo que decir y que tiene una opinión interesante, debería ser incluida en este DAFO. Sí, eso iba a comentar. Eso e incluso a veces personas externas. Si tenéis muy buena relación con algunos donantes, que ya son más casi amigos o parte de la familia, pues es interesante que estén. Aquí lo interesante es tener como muchas miradas distintas, porque a veces estamos como muy centradas en lo nuestro, entonces nos cuesta ver algunas debilidades que no somos conscientes, no las conocemos, no las vivimos, o al revés, cosas que nos parecen una fortaleza y cuando lo hablas con gente que está fuera del sector y tal, lo ven como una amenaza. Entonces, eso, pensarlo, si un DAFO es demasiado complicado, si pueden hacer entrevistas, que no las hemos puesto en las herramientas que presentamos hoy, pero también focus group, grupos simplemente para hacer unas entrevistas a donantes, a personas usuarias, lo que veáis. O sea, esto es amplio mientras lo podáis controlar y mientras también la gente entienda que el resultado al final, bueno, pues no todo se priorizará y luego se tomarán decisiones, que hay cosas que se quedarán fuera, porque no se puede hacer todo. Cada vez hay más propuestas de organizaciones que ponen el DAFO en sus propuestas al principio, o sea, es una forma muy gráfica de entender, de una visión clara, de cuál es el diagnóstico de la organización y esta dinámica nos permite salir un poco del brainstorming de que de repente el jefe o la jefa dice lo que hay que hacer y ya está, los demás no dicen nada y es una cosa como más dinámica como para hacerlo participativo, con lo que yo de verdad os invito a intentarlo. Muy bien. Pues después de esta primera herramienta del DAFO vamos a ir a, esto es más sencillito, evolución del presupuesto y de los financiadores. Vamos a mirar el pasado. Nos vamos a volver al Menti. ¿Por qué creéis que es importante que sepamos cómo nos hemos financiado en los años anteriores, quiénes han sido nuestros financiadores? Es una respuesta de texto rapidita. Para evaluar nuestros éxitos y fracasos, fortalezas y debilidades, valorar opciones, valorar opciones, de lo que ha funcionado y lo que no. Puede permitir hacia dónde ir, antiguo o nuevo, diversificar, conocer de dónde partimos y aprovechar la experiencia, aprender lo que ha funcionado, no repetir errores. Vale. Para saber de dónde partimos, podemos volver a recurrir a ellos. Podemos aprovechar negativas de años anteriores para mejorar nuestras presentaciones, analizar, analizar, muy bien. Pues sí, básicamente las 12 herramientas que vamos a ver ahora se centran en analizar lo que ha pasado para, en este caso, el histórico de presupuesto y financiadores nos va a permitir tener una imagen más clara de quiénes son, qué perfiles de donantes son los que más colaboran con nuestra entidad. Pymes, particulares, administración pública, vía convenio, vía subvenciones, empresas grandes, fundaciones. Aquí luego la sistematización y el cómo los decidís, si son fundaciones o simplemente organizaciones privadas y no queréis separar las empresas de las fundaciones. Eso depende de cómo decidís vosotros hacer la segmentación, pero una vez habéis hecho esta segmentación hay que mantenerla, porque lo interesante es luego poder comparar cómo ha ido evolucionando cada perfil, cada segmento de donantes. También nos permite conocer nuestro nivel de dependencia o de diversificación de nuestra financiación, ¿no? Si alguien aporta más del 50% de nuestros ingresos. Y aquí, otra vez también, importante la nomenclatura de cómo llamamos a un donante, ¿no? Yo he estado, bueno, conozco una organización y decían, yo no tengo a nadie que me aporte más del 50% de mis ingresos, ¿no? Pero porque consideraba que de la obra social la caixa, cada programa era independiente. Luego, si sumabas todo lo de la obra social la caixa, aportaba más del 80% de los fondos. Entonces, bueno, en un sector, además, la caixa no parece que vaya a ser absorbida por nadie, ¿no? Porque se ha comido a todas las otras cajas, pero en un sector donde hay cada vez más fusiones y van desapareciendo un montón de entidades, depender del sector bancario, en algún momento, pues será como una amenaza bastante clara hacia nuestra sostenibilidad económica, ¿no? Entonces, también es importante hacerlo bien esto, ¿no? O sea, la obra social la caixa es la caixa, independientemente del tipo de convocatoria al cual nos presentamos. Y luego también nos permite establecer estrategias para trabajar. Acordaros que cuando estamos hablando de hacer nuestra estrategia, nuestro plan de captación de fondos, estamos hablando que vamos a trabajar toda la parte anterior, identificar, calificar, empezar a relacionarnos con ellos, a solicitar, y lo otro de después, crear esta relación, fidelizar y vincular, ¿no? Entonces, con cada donante puedo intentar fidelizarlo, aumentar su aportación, también plantear un plan de salida. Hay donantes que se acaban. Entonces, es mejor sentarnos con él. Si nos ha dicho incluso, yo te voy a apoyar tres años y luego me salvo, pues en estos, ¿no? Ir sentándonos y cerrar esta relación bien, por si dentro de tres años vuelve a entrar, ¿no? Pero también es importante plantear esto y que voy a hacer a nivel de prospección. Oye, tengo un montón de pymes que han estado donándome durante, en esta zona en concreto, ¿por qué no voy a prospectar más, no? Entonces, nos permite tener esta fotografía y saber de dónde venimos. Y os diría también, importante mirar el gasto, la estructura de nuestro gasto, ¿no? Tanto de los ingresos como de los gastos. Y ahí también poder decidir si apostamos más por fondos de libre disposición o por fondos que es lo ideal, ¿no? O sea, todas soñamos con tener donantes que nos dan dinero y que podemos hacer lo que queramos con ello y no estar tan obligados por algunas bases o por algunos presupuestos aprobados, ¿no? Pero todo esto nos permite saber también, o sea, en función de mi estructura de gastos, qué tipo de financiación voy a necesitar, ¿vale? Os vamos a compartir todas estas herramientas en un mismo Excel que subiremos al Moodle, que tiene esta parte de análisis, tanto de ingresos como de gastos. Es muy sencillo. Seguramente podéis tener una, seguramente espero que tengáis ya una dentro. Si no, esta es sencilla, se calculan las cosas de forma automática y os permite adaptarlo a la realidad de vuestra organización, ¿vale? ¿Qué histórico tenéis? ¿Creéis que lo tenéis? Que si de repente queréis saber, ¿no? De los últimos ocho años, cuáles han sido los cinco mayores financiadores de vuestra organización o qué tipo, ¿no? ¿Qué perfil de financiadores habéis tenido? ¿Creéis que toda esta información la tenéis? Espera que me ha pasado en mente. Ya está. Entonces aquí, para ir un poco más ágiles, os proponemos cuatro opciones, ¿no? Que si lo usáis para fijaros en objetivos, no del todo, está en la cabeza de alguien, pero no por escrito, eso es algo muy típico, ¿no? Que tenemos a un director general que lleva toda la vida, una presidenta que ha estado siempre, que es quien siempre ha llevado todo esto, o la directora financiera, ¿no? Que está ahí, lo tiene todo en la cabeza, pero luego para aterrizarlo y hacer el traspaso es más complicado, ¿no? Pero bueno, muy bien. O sea, sí, pero no lo usáis, pues ya sabéis cómo usarlo. Si lo uso para fijarme objetivos, muy bien. Tenemos cifras sin análisis ni nombres. Luego lo importante es saber o intentar analizarlo, ¿no? Igual que veremos en la siguiente sesión, lo que es importante cuando nos planteamos trabajar la captación de fondos es intentar sistematizar cuanto antes lo que vayamos a hacer. Por eso os decía, cuando, por ejemplo, finanzas o el departamento administrativo os pasé las cuentas, tener bien claro cómo queréis segmentar los donantes, qué nombre se le va a poner, y que siempre se le ponga el mismo en todos los documentos económicos que se hagan o de captación de fondos, qué tipo de, qué criterio también, oye, quiero saber las que son autonómicas, las que son locales, las que son internacionales. Necesito, ¿no? Una dimensión geográfica, necesito una dimensión de sector. A lo mejor estoy viendo que tengo un montón de empresas de turismo. Pues, oye, ahí a lo mejor me está dando pistas para luego proponer un proyecto de captación de fondos distintos, con lo cual es importante que pensemos bien cómo queremos analizar todo esto para luego poder tomar decisiones y utilizar una de las herramientas, la final que veremos hoy, ¿vale? Elena, ¿quieres añadir algo? No, está bien. Perfecto. No, no, no. Aquí que nadie lo, no, que nadie toque esta presentación. Vale, perfecto. Ya estamos. Nos vamos aquí. Presentación. Entonces, esto es primera herramienta para mirar hacia atrás, el histórico de presupuesto, básicamente, o sea, gastos, ingresos. Y luego vamos a hacer una revisión mucho más focalizada en la captación de fondos pura y dura, porque para construir necesitamos saber de dónde venimos. Eso es lo que os ha comentado Elena al inicio. Al final, si queremos seguir haciendo camino, pues cuanto más sepamos sobre lo que hemos hecho antes, mejor. En muchas organizaciones cambian las personas, ha cambiado la forma de funcionar, hemos crecido. Entonces, todo esto hace que dejemos o empecemos a hacer acciones o captación de fondos de otra forma y que no siempre tengamos todo el histórico. A veces, al crecer, dejamos de hacer cosas que sí funcionaban, porque de repente, bueno, pues nos hemos llenado de otras funciones y hemos dejado otras, o porque ya no hemos contado con este grupo de voluntarias y de voluntarios que ayudaban a hacer algunas cosas, o porque cuando somos más pequeñitos, pues a lo mejor hay como una forma de trabajo más dinámica al inicio. Todo esto tiene mucho que ver con la cultura de fundraising, con una de las cosas que decía Elena del DAFO, que veíamos donde colocábamos esta trabajadora social que dice que no quiere hacer funciones de fundraising porque no está dentro de su descripción de puesto de trabajo, por ejemplo. Entonces, hay que ir trabajando y este es un buen momento para hacerlo, para asentar esta cultura de captación de fondos. Cuando estamos haciendo el diagnóstico y lo hacemos participativo, es un muy buen momento para que vayamos generando esta cultura de, oye, todos y todas tenemos que participar en conseguir el dinero que necesitamos para pagar nuestros sueldos, para atender a nuestros usuarios, para mantener el centro, para crear esta nueva exposición de obras para cualquier proyecto que tengamos. Entonces, es importante hacer esta revisión interna, porque así me permite saber lo que funciona uno, intentamos no hablar de fracasos, que yo, por ejemplo, sí que es una palabra que suelo usar, pero Elena siempre me dice, no, por favor, fracasos, no. Hay cosas que funcionan y cosas que no. Y a veces hay una cosa que hace dos años no nos funcionó y que hoy nos podría funcionar, porque depende mucho del momento, de las personas, del entorno, de todo esto. Nos ayudará con esta visión de conjunto, con todas estas herramientas que estamos viendo hoy, a decidir dónde queremos poner el esfuerzo, en qué acciones, en qué técnicas, qué tenemos que dejar de hacer, porque ya no funciona, ¿no? Para mí un ejemplo muy claro, que además se reinventaron muy bien, y es verdad que también es una ONG muy grande, pero por ejemplo, UNICEF conseguía catar fondos con la venta de postales de Christmas, ¿no? De postales de Navidad, pero era una barbaridad. Hasta que poco a poco fuimos dejando de mandar postales en papel. Y entonces, de repente, lo que era, no me acuerdo si eran 20 o 30% de los ingresos de UNICEF en aquel entonces, fue mermando. Bueno, pues se reinventaron con el regalo azul, con los Christmas electrónicos, fueron los primeros en hacerlos y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues miramos el histórico y dices, oye, en los últimos 10 años hemos pasado de que esto fuese 10 millones de pesetas y ahora es cuatro, algo está pasando, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, toda esta revisión interna, tanto de las acciones como de los importes, nos permite ver, oye, aquí está pasando algo y tenemos que actuar, ¿no? Nuestra herramienta es muy sencillita. Os pedimos que pongáis qué actividades de catarción de fondos se han realizado, si han tenido éxito o no y por qué. Y si podemos ser precisos, mejor, ¿no? Oye, he hecho una campaña de catarción de socios por email. No ha funcionado. ¿Por qué? Porque hemos invertido 500 euros en el diseño del emailing y solo hemos captado dos socios de 50 euros al año. El por qué también tendría que ver de, bueno, pues que porque a lo mejor no teníamos tanta base de datos, porque no habíamos cultivado antes a nuestros donantes, o sea, puede haber como mucho más por qué, ¿no? Pero es algo como muy sencillo. Y lo que es importante es que este cuadro tiene que recoger todo, desde la campaña de ropa, de recogida de ropa que se hizo un año, hasta el bingo que organizó un centro de mayores, o cuando una voluntaria captó donantes entre sus familiares. Todo esto nos permite entender qué acciones se están llevando a cabo dentro, o sea, se han estado llevando a cabo dentro de nuestra organización, aunque nosotras, como captadoras de fondos o como dirección, no lo tengamos tan controlado, ¿no? O sea, todo lo que se ha ido haciendo desde todos los lugares de mi organización. La lotería de Navidad, la cena de fin de curso, las solicitudes de subvención, todo esto. Y en las subvenciones pasa lo mismo. ¿Cuántas presento? ¿Cuántas me salen? Eso también lo tengo que analizar. Oye, de esto, el tiempo que invierto en preparar la solicitud, en rellenar formularios, en subirlos a las plataformas, esto realmente tiene un retorno sobre la inversión que me interesa. Entonces, pongamos todo esto, ¿no? Y es una cosa que Elena siempre dice y a mí me gusta mucho y me parece que es lo que os decía antes y es que se pueden reutilizar ideas. Si algo ha funcionado hace diez años, tenía un mensaje y una forma de hacerlo que funcionó o que le llegó a la gente que consiguió aumentar nuestra imagen de marca, que de repente en nuestro pueblo toda la gente estaba hablando de nosotros y pasaban a vernos en el centro y tal, lo podemos volver a hacer. No pasa nada. Esto de las tres R's de reciclar, recuperar y la tercera R, ¿cuál es? Que se me olvidó siempre. Reusar. Reusar. Pues lo podemos hacer, ¿vale? O sea, ahí no pasa nada. E incluso, hay otra herramienta, no la hemos puesto hoy aquí porque no tenemos tiempo que yo soy fan total, que es lo que se llama un benchmark y es, miremos lo que están haciendo otras y las cosas que nos gusten y copiemos. O sea, no digo de coger su fotografía, su logo y tal y copiarlo, ¿no? Pero si están haciendo algo en Albacete y yo estoy en Almería y me gusta cómo le están haciendo, ¿por qué no voy a replicar las cosas, no? Yo tuve un jefe en una fundación donde trabajé que decía que sus dos grandes ideas en la vida había sido, y que además lo que le había ido bien cuando había copiado un modelo estadounidense de una empresa y luego de una fundación que lo hizo aquí y fueron los últimos, los únicos emprendimientos en los que tuvo éxito. No pasa nada por copiar cosas. Mientras no estemos robando el copyright, no estoy diciendo que seamos piratas, ¿eh? Pero no pasa absolutamente nada. Si hay cosas que funcionan y que nos gustan, intentemos replicarlas adaptándolas a nuestra realidad, a nuestra organización, a nuestros valores, pero podemos inspirarnos, ¿no? De lo que están haciendo otros. Al final de la sesión nos compartiré el enlace a nuestro newsletter porque lo mandamos cada semana con cinco enlaces con esta idea de compartir ideas buenas que están haciendo otras y herramientas gratuitas que hay por allí que son súper útiles. Realmente para seguir ampliando mirada, para pensar de forma amplia, ¿no? Que es el título de esta diapositiva. O sea, sigamos levantando la cabeza, levantando los ojos y mirando lo que está pasando alrededor a nivel local, a nivel autonómico, a nivel nacional y ya si podemos también a nivel internacional, ¿vale? A ver, preguntas en el chat. Vale, os pasaremos las herramientas, ¿sí? O sea, que no os preocupéis, no toméis notas, o sea, podéis tomar notas si queréis, pero no os preocupéis que os pasaremos las diapositivas y la herramienta en Excel que la podréis utilizar directamente, ¿vale? Ahora sí que nos gustaría escuchar vuestros ejemplos que fueseis pensando, porque aquí también podemos hacer una lluvia de ideas al final, ¿no? Lo que le haya salido bien a la Fundación Astier le puede gustar a la Asociación Fraternidad y ponerlo en marcha, ¿no? O también lo que no salió como esperabas, ¿no? Entonces, primero si nos podéis compartir un ejemplo de algo que no salió como esperabais. Entonces, una cena, un emailing, un encuentro, una solicitud, lo que queráis. Aquí igual es importante y mientras os animáis a escribir, que hay veces, yo soy muy de aprovechar las cosas que salieron, no salieron tan bien como esperábamos, hay veces que no tenía ningún sentido y ya está, está mal, pero hay otras veces que no estaban sacadas en el momento adecuado. Por eso yo digo que reinventar la rueda es un error, es perder el tiempo, es muy frustrante si tienes una idea. Nosotros venimos de campañas muy grandes y de repente superar una idea buenísima es muy difícil. Pero esto no puede generar esa frustración, a lo mejor hay que repetirla, hay que refrescarla, hay que darle una variante. Yo lo que creo es que en estas organizaciones de las que no tenemos tanto tiempo, sí que es muy interesante poder reutilizar ideas. las ideas eran buenas en otro momento con otro público, con otra creatividad, pero no dejemos de reutilizarlas porque las ideas si están bien ejecutadas se pueden variar mil y una veces y es el esfuerzo que supone y que representa crear una cosa de cero es ingente, ingente. Vale, aquí hay ejemplos que son muy interesantes, el tema del crowdfunding es un tema que se puso muy de moda, que sigue estándolo y yo en toda mi carrera de fundraiser he hecho dos campañas exitosas, una para un podcast y otra para un proyecto muy local. ¿Por qué han tenido éxito estas dos campañas y no las otras? Porque había una comunidad ya súper fidelizada y con mucho interés en que el proyecto saliera adelante y en poner el dinero. Entonces, esto es lo que veíamos en el DAFO, puede salir, también cuando analizamos nuestro histórico, nuestras acciones pasadas, bueno, pues hay momentos que son idóneos para crowdfunding y otros que no y organizaciones que son idóneas y otras que no. Hay causas que son idóneas y otras que no, todo dependerá. Habéis puesto varias, la caseta en las fiestas locales, el mercado presencial y demás. Aquí tenéis que valorar en este tipo de acciones si aquí lo que estáis haciendo es ir generando reconocimiento de marca, que la gente os conozca, ir sensibilizando y que estas cosas cuando hay una estrategia detrás y que además de estar en las fiestas la semana siguiente estamos en el periódico local y la semana siguiente hacemos un encuentro de puertas abiertas en nuestro centro y la siguiente estamos en la carrera solidaria y tal. Esto en principio va sumando para que en el momento en que hagamos la acción de pedir dinero podamos recoger o captar más dinero, ¿vale? Pero sí, bueno, ahí tenéis que valorar ¿no? del esfuerzo lo que es la captación de socios es otra cosa como muy muy habitual también. Y ahí había alguien que decía un email enviar correos electrónicos solo sean asociados con los que hemos hablado telefónica o presencialmente. Bueno, ya está. Aquí tenéis la solución, ¿no? Es como pues un email si no conocemos apenas conocemos y no hay una relación personal que es de lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Esto que yo, Vanessa, me siento especial porque Nerea me llama y me propone colaborar con la residencia fraternidad pues estupendo, ¿no? Pero si no, bueno, pues a lo mejor sube email y me dice hola, soy Nerea ni siquiera sé si es Nerea la que está detrás, ¿no? Entonces, bueno, no, vale, pues ejemplos una serie de reuniones para donaciones a los abogadores ni que éramos todavía cosas a cambio para su crecimiento personal. Sí, estas cosas también pasan, ¿no? Pero vayamos a la otra parte, compartidnos algo que os haya funcionado, que también puede ser crowdfunding, que también puede ser el mercadillo. A ver, mirad la grabación. Vale. No digáis que os cuesta más encontrar una que funcionó. No, vale, muy bien. Rifas online. Ah, mira, esto es interesante. La Lotería, vale, un reto deportivo solidario, La Lotería, rifa online del año de la pandemia. Ah, qué bueno. Una campaña de crowdfunding, estamos en campaña, por si os animáis. Muy bien, muy bien. Eso se llama aprovechar la oportunidad. Muy bien. Eso es de pedicencia, muy bien. Lotería de Navidad, las ganas solidarias y la lotería, festival solidario, campaña, becas, becas, colonias, verano, vale, comida de hermandad, unas fiestas, colocación en una carpa, visitas guiadas para conocernos, convenio de colaboración con la entidad pública, exposición con opción a compra de trabajos que se realizan en la fundación, incidir nuevamente en las personas que ya tienen relación con la entidad. Esta es una de las claves, ¿no? De fidelizar o aumentar, candelaria solidaria. Muy bien. Proyectos muy cortos con pequeñas aportaciones y personalizados. Bueno, bueno. Aumentar de calendarios solidarios, poner barra en celebraciones locales. Ah, mira. Comida de familiares, lotería. Muy bien. Bueno, pues oye, cada una tenéis cosas muy interesantes que compartir, ¿no? O sea, yo creo que publicidad, vale, que hay siempre, yo por ejemplo empecé a hacer acciones de captación de fondos en mi pueblo, en Francia, que es un pueblo de 500 habitantes, y todo lo que montábamos tenía éxito, ¿no? Porque era como en mi pueblo hay muy pocas cosas, entonces cuando montas un concierto viene gente de todas partes, porque muchas oportunidades de concierto no tienes, ¿no? Entonces era, o sea, cada año, durante cuatro años, de los 14 a los 18, cada año hacíamos un concierto o dos, ¿no? Así solidarios para recaudar para una ONG que nos gustaba mucho y tal, un grupo de amigos y de amigas, y yo feliz. Llego a Madrid, y la primera asociación con la que me puse a hacer voluntario, en la BAPI, dije, ah, pues vamos a organizar un concierto solidario. Madre mía. O sea, fue como nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente si estamos en un pueblo, en una ciudad mediana con menos oferta cultural o en una sala muy grande, genial, en una ciudad como Madrid, los eventos solidarios son muy complicados, a no ser que seamos una entidad muy de barrio y que, o sea, yo por ejemplo ahora en Madrid vivo en Norcasitas y cuando he organizado conciertos solidarios en Norcasitas se me han llenado. ¿Por qué? Pues porque conozco a todo el barrio y la gente se viene porque Vanessa está organizando el concierto, ¿no? También porque les gusta a quien traemos, pero es como, entonces, todas estas cosas funcionan o no en función del sitio, del momento, de la gente, de la organización, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? ¿Queréis comentar algo más sobre esto? Elena? Ahí sí que estoy de acuerdo con lo que tú comentabas antes de que, aunque entendamos que haya actividades que no hayan funcionado a nivel fanraising, no hemos recaudado un montón de plata que es la que teníamos prevista, sí que todo hace presencia y es verdad que si no hemos ido a organizar una caseta, que es la caseta de las fiestas del barrio, que esto es un dolor total para organizarlo, la presencia que te da en el barrio, en tu zona, es de verdad interesantísimo, el espacio para juntar a gente de la organización de diferentes espacios, meter a voluntariado, o sea, yo creo que en esto a lo que nos dedicamos, que es crecerse de sin sabores muchas veces, todo ese tipo de cosas generan comunidad y generan espacio de participación conjunta, entonces bueno, aunque no todo nos genere tantos fondos como podíamos esperar al principio, intentemos también construir desde la suma de muchas cosas a las que sí que suma, haber organizado una actividad de este tipo. Lo que sí es verdad, yo estaba pensando cuando trabajé en Funación Exit, nos tocó organizar el decimoquinto aniversario, y claro, ahí aprovechamos para invitar a todos los anteriores donantes, a muchos beneficiarios y beneficiarias que también pasaron por ahí, a los actuales, a los que estamos prospectando y demás. A nivel de imagen, de sentimiento de orgullo, de pertenencia, de donantes, de beneficiarios, de las personas que trabajamos allí, fue un exitazo. A nivel de captación de fondos fue un desastre, pero ya lo sabíamos, entonces cuando los patrones decimos, bueno, a ver el balance, a ver, o sea, el balance es que en este evento hemos captado cero, o menos tres mil, pero hemos fidelizado a estos, hemos conseguido reuniones con tantos, hemos tal. Entonces, esto también es importante, o sea, si organizo un evento, una gala, lo que sea, a lo mejor en esta, o un evento de un aniversario, a lo mejor en este aniversario, no voy a captar los fondos, pero tengo que poner todo en marcha, para que nadie que entre salga sin haberme dejado sus datos, para que nadie que entre, que era importante para mí, salga sin que la presidenta o el director haya hablado con él. Entonces, todo esto, o sea, la organización previa del evento era, bueno, a ver, lista de VIP, vale, ¿quién es importante? ¿Quién va a hablar con cada uno de estos VIP? En caso de que yo esté muy liada con uno, ¿quién es mi punto de apoyo? En caso de que se me esté escapando el de JP Morgan, porque estoy hablando con el del Ministerio de Educación. Entonces, esto es planificar cualquier acción de captación de fondos, ¿no? Y no es solo el cartel, o cuando el QR para pedirles la donación, es todo esto, y captar fondos no es el momento en que nos ponen el cheque sobre la mesa o nos hacen la transferencia, ¿no? Cuando volvemos a esto, las relaciones y demás, cualquier momento es importante para que trabaje el mantener la relación con mis actuales potenciales y futuros donantes, ¿vale? Vale. ¿Bartallá? Una pregunta. Sí. Que la, la capa del chiringue se va a poner o no. Perdona, no te he oído. Que la capa de la, del chiringue se va a poner, se va a vender la donación de Navidad o no. Ah, eso no lo sé, solo tendréis que decidir cada organización. Ah. Vale. ¿En qué organización estás tú? Yo de, en una residente de MPP. Vale, pues ahí tendrás que hablar con la organización para saber si lo van a hacer, ¿vale? Vale. Hasta luego. Adiós. Bueno, vamos entonces a la, a la, a una de las, de las herramientas para establecer, para hacer diagnóstico estrella. Nosotros somos muy fan de esta, porque de hecho, aquí os cuento que en esta insistencia que tenemos en Anjas, con todo el tema de la cultura del fundraising, es decir, de generar cultura, nosotros venimos de una época de captación de fondos distinta, en la que cada, o los departamentos de, de captación de fondos de algunas organizaciones, iban creciendo, se iban profesionalizando, pero se hacía de manera muy técnica. Entonces, el, el, cada uno, el departamento iba creciendo, cada vez más fondos, cada vez más socios, todo muy bien, pero fallamos en la, en la, en la generación de esa cultura de fundraising, en la generación de, esa sensación de que esto es tan importante que hay que hacerlo entre todos. Si ahora hubiéramos, tuviéramos que revisar esas cosas que hicimos hace tanto tiempo, seguramente una de las, de las, de las herramientas que volveríamos a poner sobre la mesa sería esta, el mapa de aliados. El mapa de aliados, al final es una cosa tan sencilla como la que decía la bruja vería, no sé de, de, de qué generación soy, yo soy de los setentas, y en esta época de la televisión española había un programa que se llamaba La bola de cristal y estaba esta personaje maravillosa que se llamaba la bruja vería, que decía cosas tan sabias como el solo no puedes con amigos, sí. Entonces, al final, esta, el mapa de aliados, esta herramienta lo que nos permite es buscar esos amigos que nos permiten, que nos pueden garantizar o ayudar a sacar nuestro plan de captación de fondos adelante. Esto, el, al final es imposible tener éxito, sacar adelante cualquier, cualquier hazaña relacionada con el fundraising si lo hacemos solos. No se puede. O sea, es una cosa que además va en contra, porque vas a cuanto más impliques a la gente de la organización, a las familias de las personas usuarias, a los usuarios. Yo creo que además, en el caso de las discapacidades intelectuales o discapacidades en cualquier sentido, yo de verdad que creo que una de las partes más importantes o de responsabilidad por nuestra parte es sacar a la calle esta realidad y hacerla visible. entonces para encontrar esos aliados hay que sacar a la calle y hay que y hay que y hay que hay que salir a la calle y hay que de alguna forma mostrar la realidad para buscar buscar esos aliados. Al final, esta herramienta, esta herramienta para buscar a estas personas, casi lo difícil es saber dónde están y jerarquizarlas, porque tampoco podemos buscar de manera infinita, con lo que hay que tener como muy claro la teoría de esta herramienta, que es con identificar posibles personas aliadas para sacar adelante el plan, ser capaz de priorizarlas para poder enfocar en aquellas que tienen más peso, y poder comprender sus necesidades, yo tengo que saber cuáles son mis aliados y cuáles son las necesidades de esos aliados, o el interés que tiene ese aliado en que mi plan salga adelante. Si yo no soy capaz de alinear el interés de este aliado con el mío, no va a funcionar, con lo que esta herramienta lo que nos permite es conocer esos intereses, generar alianzas, al final la vida es hacer un tapiz, y entonces todo esto es hacer estas conexiones necesarias para que este tapiz brille con luz propia y salga adelante y obtengamos los resultados que queremos. Si podemos dividir en tres partes esta identificación de aliados, la primera sin duda es buscarlos. ¿Dónde empiezo a buscar? ¿Qué gente, qué personas, qué instituciones me pueden ayudar o puedo intentar entender que están alineadas con mis objetivos? Ahí tengo que hacer esa lluvia de ideas, empezar a preguntar a gente de dentro, a gente de fuera, ¿quién considero que estando en mi entorno puede ayudarme? ¿Sabéis que hay una teoría que dice que con siete contactos puedes llegar a cualquier persona del mundo? Yo de verdad que lo creo. O sea, nosotros estamos en un mundo tan solamente integrado y unido y conectado, que este mapa de aliados te puede permitir llegar a cualquier persona que pueda estar interesada en sacar adelante esto, con lo que de verdad esta lluvia de ideas y esta primera numeración es súper importante para saber por dónde tiro. ¿Qué variables utilizo para poner este listado de personas? ¿Pongo su rol en la organización? ¿Pongo el patrimonio que tiene? Yo puedo tener en mi organización una persona que tiene un patrimonio alto o que tiene muchos contactos en el mundo de la televisión o que tiene muchos contactos en mi entorno local con las empresas en las que está el contexto de mis centros de ocupación o puedo tener una persona que tiene mucha influencia política. O sea, tengo que intentar establecer estas variables y tengo que intentar establecer dónde las coloco. Es muy importante saber también qué nivel de dependencia tiene de mi actividad. Si yo tengo una persona, un usuario o una familia de usuarios que tiene una implicación política alta o una implicación económica alta, tengo que tenerlos en cuenta porque si mi proyecto no sale adelante, si mi causa deja de existir porque no tengo los fondos para hacerlo, igual ellos también se ven muy perjudicados, con lo que necesito saber, esas personas sobre todo que tengan este impacto. Los tengo que intentar agrupar. Hay personas que tienen un nivel de liderazgo clarísimo, es decir, personas que están directamente implicadas en la gestión de mi plan de acción, en la gestión de mi plan de fundraising. Otros que son colaboradores pero necesito que estén porque sin ellos no sale adelante. Y otros que pueden estar mirando a ver lo que estoy haciendo para ver si se suman o no. Pero sí que tengo que saber poner cuál es la importancia que tienen en este cumplimiento. Y además tengo que intentar, siempre que se pueda, poder hacer una entrevista. Una entrevista personalizada con aquellas personas que yo considero clave para identificar a estas personas. Tengo que saber ubicarlas en esta matriz. O sea, cuando tenga toda esa lista de personas, tengo que saber ponerlas en esta matriz pensando que hay un eje que es el interés en el proyecto, el interés que tienen estas personas en que mi plan de fundraising salga adelante. ¿Cuál importante para ellos es que yo tenga éxito o que yo fracase? Aquí tenemos que verlo siempre en el lado positivo y en el lado negativo. Y también tengo que poner en el eje cuál es el poder que tienen estas personas de decisión sobre el proyecto. Es decir, ¿tienen un nivel de jerarquía alto y toman muchas decisiones? O sea, ¿tienen un nivel bajo? Entonces al final se trata de establecer en este mapa cuáles tienen poco interés en el proyecto, pero sí que tienen mucho poder en la organización con lo que son personas aliadas de contexto. Las tengo que tener ahí informadas, debo mantenerlas satisfechas porque son muy útiles como fuentes de información para sondeos, para movilizar a otros en el caso de los aliados de contexto. Puede pasar que tengan muy poco poder de gestión o de poder de autoridad en la organización y tengan poco interés en que el proyecto salga adelante, les dé igual. Con lo que son multitud, no voy a dejar mucho esfuerzo ni mucho tiempo en ellos. Tengo el lado derecho que serían las personas que tienen poco poder en la organización, pero sin embargo tienen mucho interés en que el proyecto salga adelante. Pueden ser personas que tienen intereses en sacar proyectos adelante y necesitan los fondos para ello. Y sin embargo no tienen un poder en la toma de decisión de la organización, pero si a ellos me anclo y les utilizo como activistas de mi plan, seguramente pueda ganar muchos adeptos. Y luego están los estrellitas, que son los que tienen un interés altísimo en sacar adelante mi proyecto porque ellos se ven afectados por él positivamente y además tienen un rango jerárquico en la organización muy alto, con lo que tienen mucho poder de decisión. Y son los actores clave, aliados clave, que desde luego hay que subirlos a bordo, meterlos a tope en el plan para adaptarme perfectamente a sus necesidades, gestionando minuciosamente lo que necesitan de mí. La estrategia para cada uno de ellos es distinta. Estos aliados clave, que son los que tengo que buscar en este mapa de aliados, tengo que involucrarlos y atraerlos activamente. Pero ojo con pasarme, porque si me paso pueden terminar hartos de mi plan de fundraising y entonces dicen, ya sabes qué, no quiero saber más. Tengo que tener cuidado en entender muy bien en esa priorización a los que pongo ahí, darles exactamente lo que piden, lo que piden sin pasarnos. A los que están en un nivel alto de interés, pero no tienen tanto poder, tengo que mantenerles informados. Son aliados activos que pueden sumar y hacer ruido para que mi proyecto salga adelante. La parte izquierda de la tabla, los que tienen bajo interés y tienen bajo poder, simplemente monitorearlos. Utilizo los medios de comunicación de la organización para deciros lo que estoy haciendo. No me complico mucho. Y los que tienen bajo interés, pero tienen alto poder, tengo que mantener satisfechos. No puedo ignorar que tienen un alto poder. Si yo tengo una persona en la junta directiva que no quiere lanzar un plan de fundraising, que no le interesa nada que salga adelante, por lo que sea, tengo que tenerlo controlado. Porque si tú tienes una persona hostil al plan y no eres capaz de acceder a él por tus vías normales, tienes que buscarte en este mismo mapa de aliados, aquellos que te puedan ayudar a que cambie de opinión. Pero es importante en esta estrategia con cada uno de ellos, tener claro sobre todo dónde están, qué es lo que me están pidiendo, para que una vez que los tenga jerarquizados, pueda aplicar esas estrategias para que mi plan salga adelante. Pensad siempre a nivel interno y pensad siempre a nivel externo. Los aliados están en todo el escenario en el que nos movemos. Y es verdad que puedo tener una familia, puedo tener una persona en recepción que resulta que vive al lado de una persona influyente, puedo tener contacto con empresas, puedo tener contacto con medios de comunicación. Tengo que buscar muy bien, si no tengo esas personas yo claras, buscar esas personas que son red para poder identificarlas y aplicarlas, ponerlas en esta matriz y aplicar la estrategia con cada una de ellas. Os voy a retar de nuevo a intentar ubicar determinados personajes. Hemos inventado unos perfiles y nos gustaría que con el perfil y con la información que ponemos de ellos nos digáis si vosotros consideráis que son actores clave, si son multitud, si son actores que tengo que tener metidos ahí controlados pero no me van a hacer mucho ruido. Vamos a empezar con Cristina. Cristina es una persona jubilada, es excesorera de una entidad financiera de España, está jubilada y viene a la organización y nos dice que quiere ser voluntaria. A ver, mentes pensantes, ¿dónde ubicaríais a esta persona? ¿Es una persona aliada de contexto? ¿Es un aliado clave? ¿Es multitud? ¿No me aporta nada y no tiene poder? ¿O tiene interés en el proyecto pero tiene poco poder en la organización? ¿Dónde la consideraríais? Imaginaros que Cristina es la asesorera de BVA, por ejemplo, y ya está jubilada y además tiene ese interés en ocupar su tiempo ayudándonos a ser voluntaria en uno de los centros de ocupación. En este caso, os cuento una historia que a mí me pasó personalmente. A mí me pasó, estando trabajando en una organización, teníamos una feria de asociaciones y en esa feria de asociaciones me tocó de voluntaria con una persona que estaba ahí sentada y de repente me pasó esto, que me dijo, yo soy tesorero del BVA y me estoy jubilando con lo que tengo tiempo y bueno, soy asociado de esta organización desde mucho tiempo y me apetecía hacer algo. Después de aquella charla, nos dedicamos a hacer un mapeo de todos los contactos que esta persona por haber sido tesorero del banco había tenido y conseguimos hacer una ronda de visitas por todas las cajas de ahorros que había en este momento en España. Conseguimos casi dos millones de euros para los proyectos de la organización haciendo estas conexiones que tenía él de amigos suyos, de compañeros de viaje en esta época financiera de este país. Por esto para mí es un aliado clave, efectivamente. Ojo con estas personas que llegan, que no sabemos quiénes son. Ahí es importantísimo estas conversaciones improvisadas de dónde vienes, tú qué haces, dónde vives. No perdáis esa información porque en este caso os puede permitir identificar a un personaje clave y encima tiene el potencial porque tiene contactos. Tiene el interés porque ha venido a llamar a tu puerta para echarte una mano y además tiene tiempo, o sea, tiene las tres claves fundamentales para poder utilizarlo. Busquen a sus voluntarios talentosos y a sus voluntarios con capacidad de influencia porque ahí hay de verdad una oportunidad de abrir un montón de ventanitas. Vamos a la siguiente. Nuestra siguiente compañero o compañera es Luis. Luis está trabajando en la recepción de nuestras oficinas. Si tenemos una oficina significativa, pues ahí está. Es miembro activo del comité de empresa porque somos una organización que tiene un comité de empresa y conoce a todos y a todas las personas en la asociación. Podríamos pensar que es una persona que tiene poco poder en la organización, en la toma de decisión. Podríamos considerar que tiene mucho, podríamos considerar que tiene interés o no. ¿Cómo lo ven? A ver, sigamos votando. Al final, yo siempre soy muy fan de todas las personas que están en contacto con el público porque es la cara visible para todo, la que siente cómo viene una persona en nuestra organización, cómo viene un empleado, cómo viene un usuario. Entonces, de verdad que estas personas que están en estos puestos de cara al público son una fuente de información y conocen a todo el mundo. En el caso de Luis, además, es miembro del comité de empresa con lo que algo conoce a los empleados y seguramente su opinión es importante. Le puede dar igual que el proyecto salga adelante porque tener más o menos fondos a él no le cambia nada. Pero efectivamente podría ser un aliado de contexto, un aliado invisibilizado y activista. Es decir, podríamos considerar que tiene poco interés en el proyecto pero tiene mucho poder en la organización porque conoce a todo el mundo. El poder no solo es el que está en la jerarquía de la organización sino también el que tiene el contacto con todo el mundo. Esa red fundamental que voy a la terraza y de repente me encuentro con todos y soy capaz de saber quién es cada uno y lo que está haciendo. Esto es un poder importante. Podría estar en cualquiera de los dos, tanto en aliados de contexto como en invisibilizados activistas. La estrategia de nuestras personas, desde luego, es tenerlas siempre, apoyarlas, darles información. No son clave, no sería un actor clave, pero sí que sería alguien a monitorear, a tener en cuenta, a compartir, a pedirle su opinión. Vamos con la tercera. La tercera persona es Lucy. Lucy es miembro de la junta directiva de nuestra organización. Es responsable de programas también. Cuando establecimos este perfil, a mí me costaba. Yo vengo de organizaciones en las que la parte ejecutiva no está vinculada con la parte asociativa y de hecho es incompatible. Pero bueno, en este caso es miembro de la junta y además es responsable de los programas imaginaros de empleo. Si sale el plan de adelante será gracias a su apoyo. En este caso, la verdad es que era de los casos más evidentes. A estas personas son clavísimas. Para tenerlas a bordo, nosotros tener a estas personas en un plan de fanraising dispuestas a sumarse a reuniones, tener un espacio con ellos para compartir éxitos, para compartir fracasos, llevárselos a una reunión con un donante. O sea, estas personas que son responsables de proyectos, que tienen historias de cada día de éxitos, de fracasos, de impacto, es súper importante tenerlas de la malo en cualquier plan de fanraising. Salga bien o salga mal, compartamos con ellos, si les hemos implicado en esto, los resultados. Lucy es clave. Efectivamente, todos estáis de acuerdo. Vamos a la siguiente. Vamos a ver con Pablo. Pablo es un donante activo de mi organización. Desde el principio. El Fermi tiene los años que tenga, desde el principio se sumó aportando muy poquita cantidad, pero desde el principio. Y además sabemos que no nos puede dar más. Está en su máximo potencial de donación. Vamos a ver dónde lo ubican. Puede ser, es una persona que tiene poco poder en la organización y tiene un interés en que salga bien o mal. ¿Dónde lo ubicaríamos? Es un socio de toda la vida, muy fidelizado con la causa, nos conoce muy bien, pero está en su máximo. Podría ser un aliado de contexto en el caso de que tuviera bajo interés, pero alto nivel de poder. Pero en este caso, a ver dónde lo han dedicado. Podría ser, aliado clave, yo no lo veo aliado clave, salvo que alguna información se nos haya perdido y de repente tenga un super contacto de alguien. Para mí podría ser o multitud o podría ser un aliado invisibilizado y activista en el caso de que tenga unas habilidades, por ejemplo, innatas de comunicación. Tener a un socio dispuesto a ser portavoz de mi causa es maravilloso. Si ustedes tienen algún socio que no tenga contacto, no tenga poder, pero es brillante en la comunicación, es el que mejor cuenta lo que hacemos y el que mejor visibiliza la realidad de las personas con discapacidad intelectual, utilícenlo en sus campañas. Es maravilloso. Este tipo de personas es maravilloso y se podría convertir en un aliado clave si nosotros lo convertimos en ello. Pero al final serían más estas personas que están ahí y que, salvo que tengan alguna información estratégica de algún contacto, alguna puerta, se quedarían en multitud o en aliados invisibilizados y activistas. Vamos a la siguiente, no sé si hay más. Perdón, creo que es la última. Venga, perfecto. Entonces, al final se trata de, vuelvo a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Perdón, que quedaba una, eso es lo que quería decir. Ay, discúlpame. Te quedaba Marisa. Pues cuéntanos a Marisa, venga, volvemos al chat. A ver, volvemos a por Marisa, pobre. Marisa se nos ha quedado ahí, voy a admitir a Pael. Marisa es la dueña del estanco de enfrente, ay, no está Marisa, en frente de las ofijinas. Es miembra de la Asociación de Empresarios de la Zona. Esta persona, en esta mapa de aliados, si consideramos la variable de poder de la organización, tendrá poco. Pero tiene contactos, no tiene contactos, me mueve, me permite moverlo. Es un aliado de contexto, es un aliado clave, es un aliado invisibilizado y activista, podríamos decir que no. Si podríamos, para mí, en este caso Marisa, nuestra amiga Marisa, es un aliado de contexto. O sea, es un aliado de, seguramente conoce a la Asociación de Empresarios, seguramente me puede organizar reuniones con ellos para explicarles qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa a una persona en mi centro de ocupación o mi centro de formación, qué es lo que le pasa a una familia que tiene una persona con discapacidad intelectual. Es importante tenerla a bordo, porque además seguro que Marisa es maja. Y entonces nos puede abrir una cantidad de puertas importante. Se trata de hacer este ejercicio, de que ustedes sean capaces de buscar a estas personas, de poner dónde las ubicarían a cada una y buscar estos clave. O sea, esta herramienta de diagnóstico lo que nos permite es identificar aquellos que sí o sí se tienen que subir a mi plan. Voy a compartir pantalla de nuevo, porque termino con una cosa de este plan. Al final, una vez que hemos colocado a los aliados en esta matriz de cuatro espacios, tengo que comprenderles, tengo que hablar con ellos, tengo que tener reuniones, sobre todo con los clave, sean clave en positivo o clave negativo, para identificar por qué tienen ellos interés en que mi proyecto salga adelante. ¿Cómo puedo alinear sus objetivos con mis objetivos del plan de fundraising para que juntos ganemos? O sea, ¿cómo puedo hacer esa alianza ganadora para que no haya ningún problema en el camino? Tengo que organizar entrevistas con ellos y hacer preguntas abiertas. Os pongo aquí algo para ganarme la confianza. Tengo que, no vale, ¿te gusta mi plan sí o no? Es como, ¿por qué tienes interés económico y emocional en implicarte? ¿Por qué es bueno para ti o para que no salga el plan adelante? ¿O por qué es malo entender a la gente hostil? ¿Por qué tú no quieres que hagamos fundraising en la organización? ¿Por qué quieres que dependamos solo de un único donante? Esto es súper importante porque entendiendo esos argumentos podemos incorporarlos a los nuestros para eliminarlos, pero tenemos que tener esa información. ¿Quién influye en esta opinión? ¿Por qué? ¿Quiénes son las personas que hacen que tu opinión sea esa en la organización? O sea, conocer a estas personas tanto a favor, o sea, que están a favor o en contra, pero tienen un alto poder de influencia y la jerarquía de la organización, de verdad que es clave para entenderlo. Si no soy capaz de convencer a una persona clave hostil, tengo que buscar a las personas de la organización que me ayuden a convencerla de que deje de serla. Esto es súper importante. O sea, tener una persona que me tira el traste este plan, si tiene mucho poder, estoy perdido. Tengo que tenerlas muy controladas. Y siempre os recomiendo tener comentarios, conversaciones con esas personas aliadas clave, face to face, en presencial o telefónico, pero que sea un contacto único con ellos. Tenemos que saber por qué están interesados en el proyecto y la mejor forma de generar esa confianza y de subirlos a bordo del proyecto es con relaciones personales. Al final, si yo utilizo este mapa de aliados, lo que voy a conseguir es saber con quiénes puedo contar, qué personas son capaces de ayudarme a sacar este plan de fundraising. Tengo que saber, o sea, me permite además saber qué red de personas sostiene la institución. O sea, nosotros al final cualquier persona en la organización es capaz de sumarse a este tema del fundraising. Cualquier persona es capaz de apoyar y tengo que saber identificarlas y encontrar ese espacio de diálogo con ellos para poder contar con ellos al principio y al final. Y luego hay una frase que a mí me encanta y siempre terminamos con ella, que es que el fundraising es tan importante que no se puede dejar solo en las manos de los fundraisers. Yo no sé de qué es esta frase, no es mía, ya me gustaría, no es mía. Pero de verdad es clave. O sea, esto es tan importante, la sostenibilidad de la causa que represento, que es tan necesaria, hay tantas personas que necesitan que ellos sigan sobreviviendo, que esto no puede ser, o sea, el trabajo, generar los fondos para que sigan funcionando los centros de ocupación, los centros de formación, los centros de apoyo a familias, necesita que todos nos sumemos a esto. Desde el trabajador social, desde la persona que está en la entrada, desde la junta directiva, tengo que ser capaz de implicarlos, de compartir con ellos los éxitos, pero sobre todo compartir los fracasos, porque esto es muy complicado. Pero si lo hacemos entre todos, seguro que sale mucho mejor. Con lo que yo de verdad, que os animo a tatuaros esta frase, que yo tengo súper tatuada, pero que es verdad para convencer a todos los que forman parte de vuestra organización y hacen posible que las personas que tienen una discapacidad o varias discapacidades intelectuales sean capaces de seguir adelante y integrarse, depende de verdad de todo. No sé si Vanessa, ¿tienes algo más? No, yo lo que dices, nosotros decimos fundraisers, pero es la catadora de fondos, es la encargada de las subvenciones, o sea, no se puede dejar el conseguir los fondos para la entidad en la persona que solicita los fondos. Hay que tener esta visión global. ¿Tenéis alguna pregunta sobre mapa de aliados ahora mismo? ¿Seguimos? Muy bien. Antes de entrar en la siguiente herramienta, que es la última, si no me equivoco, hemos visto el DAFO, el histórico de nuestra entidad con análisis de ingresos y gastos de los años anteriores y las acciones que hemos llevado a cabo de captación de fondos en nuestra organización y como hemos visto, cada herramienta va a demandar que involucremos a personas, a áreas, a departamentos distintos de nuestra organización y de fuera de ella. Para conseguir todo este histórico de acciones, si no tengo un dossier, que vamos, si lo tenéis, tenéis mucha suerte, pero de todo lo que se ha hecho en los últimos cinco o diez años de captación de fondos, voy a tener que hablar con un montón de gente, voy a tener que moverme dentro de la organización y hacerles partícipes. Por lo tanto, si cuando estoy haciendo el diagnóstico las estoy implicando, aprovecho y las implico también para pensar y diseñar mi estrategia y para implementar mi estrategia. Si todavía no hemos hecho una estrategia, nunca o incluso si estamos volviendo a hacer una nueva estrategia, aprovechemos para hacerla de forma participativa y empezando a generar esta cultura de fundraising de la que tanto hablamos, Elena, y yo. ¿Por qué? Porque es lo que os he dicho al inicio y lo vamos a repetir todo el rato. Estamos trabajando más allá de la solicitud, toda la parte anterior y toda la parte posterior. Esto no es ciencia, es decir, que hay relaciones que se saldan esto y directamente vamos a solicitar. O sea, que hay pasos que están muy juntos, otros que se alargan mucho, todo depende, ¿no? Pero hay que trabajar el antes y el después de la solicitud, hay que fidelizar, hay que involucrar, hay que cultivar, hay que conectar, ¿no? El mercadillo puede servir para conectar, para fidelizar también, una cena de aniversario también, sí puede servir para involucrar. Tenemos que pensar en todo esto y por lo tanto, cuando hagamos nuestra matriz de estrategia que ahora vamos a ver y diseñemos nuestra estrategia y nuestro plan ya para decir, oye, en 2022, ¿qué voy a hacer? Tengo que pensar que no puedo poner simplemente contactar con 10 empresas y conseguir 200.000 euros. Tengo que hacer todo lo demás, ¿vale? En la siguiente sesión veremos qué podemos medir, pero es importante pensar en la estrategia de captación de fondos es algo más que conseguir dinero. Aprovechemos este momento para involucrar, para compartir, para escuchar lo que os he dicho. Vamos a hacer una cultura compartida de fundraising para construir luego un plan compartido, nuestro, de todas, de todos, que sea de nuestra organización. La siguiente herramienta que os queremos comentar es esta matriz de estrategia que ahora os la enseñamos. Es también una herramienta de diagnóstico que nos va a permitir tomar decisiones sobre qué estrategias de fundraising podrán tener mayor éxito en mi organización. Aquí os recomendamos organizar un taller, una reunión presencial con personas internas de distintos perfiles, dirección, administración, comunicación, proyectos, para trabajar de forma conjunta sobre esta matriz. Aquí sí que nos recomendamos meter a gente de fuera, a un donante. Otra cosa es que luego cuando tengamos algunas dudas o algunas cosas que queramos contrastar os podamos sentar con un donante. Esto es una cosa que os recomiendo mucho y además la gente lo agradece mucho. Y nosotras, bueno, llevamos unos cuantos años ya haciendo eso, pero al final estableces relaciones muy personales con donantes que cuando les pides ayuda siempre están muy contentos. O sea, las personas en general somos bastante generosas con compartir nuestras ideas, nuestras experiencias o nuestras recomendaciones de cómo creemos que podríamos mejorar. Y si además es un donante es que confía en nosotras y por lo tanto le gusta también que estemos reflexionando sobre, oye, hay algo que no acabamos de encontrar, cómo ser más sostenibles, cómo dejar de depender tanto de los fondos públicos, qué crees que podemos hacer. Entonces, en este no, pero no os olvidéis que también es bueno ir a hablar con vuestros donantes. Será importante tener a mano todo lo que acabamos de ver. Este DAFO, este histórico, este mapa de aliados porque va a ser la base sobre la cual vamos a construir esta matriz de estrategia. La matriz, lo vais a ver, es otro Excel. Lo podéis bajar a Word y si lo decís, o sea, yo me manejo mucho en Excel pero lo podéis coger en lo que queráis. Analizar dos cosas. Primero analizamos una parte de si hay acuerdo institucional, ahora lo veremos, si hay una oportunidad de desarrollo de este perfil o de esta técnica de captación de fondos y si hay algún riesgo reputacional con el perfil de donante con el que queremos relacionarnos. Y luego analizamos nuestras capacidades internas, el mercado y el tipo de fondos que nos aportaría. Nuestras capacidades internas las podremos coger del DAFO y de nuestro histórico, el mercado, también del DAFO y de esta primera parte que nos decía Elena, contexto, entorno, conozcámoslo bien, ¿no? Conozcamos muy bien el tipo de sectores industriales, económicos que están en nuestra región, en nuestra zona, conozcamos muy bien la inestabilidad política o no que hay en nuestra zona. tengamos muy en cuenta todos estos factores. Por ejemplo, yo estoy en Madrid, bueno, pues en Madrid últimamente la comunidad, por ejemplo, cambia muy a menudo. Entonces, esto es una amenaza y es un riesgo de inestabilidad, ¿no? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego miramos el tipo de fondo que nos aportaría. Estos que son más, ¿no? A dos, tres años, estos que son de libre disposición, esto es lo que analizaríamos. Por lo tanto, esta primera matriz vamos a coger, vamos a meter todos los perfiles de donantes con los que hemos o nos gustaría trabajar, donantes particulares, empresas, fundaciones privadas, según la segmentación que hayamos hecho anteriormente, cooperación internacional, región, comunidad, dependiendo de dónde estemos, y vamos a comprobar si estamos de acuerdo a nivel institucional para trabajar con estos donantes, sí o no, si hay una oportunidad de desarrollo, y esto lo veremos en función de nuestras capacidades, de nuestra experiencia y del entorno, pues hay sitios donde el face-to-face a lo mejor se puede desarrollar y otros donde no, Madrid está muy saturado ya, bueno, pues depende, y qué riesgo podría tener para la imagen de nuestra organización, ¿vale? Y luego, nos vamos ya a una matriz ya con números, calificamos del uno al cinco, uno es poca o nula, cinco es mucha, cada uno de los apartados, salvo dos que os hemos marcado que son al revés, ¿vale? Porque como, o sea, si tenemos poca competencia, pues es un cinco porque el total nos sumará más, ¿vale? O sea, luego aquí tendremos un total, los que salgan con mayor número, pues serán los que deberíamos de priorizar. Entonces igual, cogemos los mismos, el mismo listado de donantes y vamos viendo si tenemos experiencia previa, si tenemos capacidad de gestión, contactos existentes, recursos humanos disponibles para hacerlo, mucha o poca competencia, potencial del mercado y luego un potencial de aporte a largo plazo, riesgo económico y aporte de fondos libres. No os preocupéis, o sea, aquí en un número, pues sí, a veces es un poco eso, es un tres, es un dos, no lo sé, no pasa nada. Con la suma de todos al final, las cosas se equilibran bastante bien. Jamás vamos a llegar a tener todos los datos o el criterio 100% objetivo para poder puntuar de forma exacta, pero sí estaríamos partiendo de un análisis muy exhaustivo y compartido que nos ayudará a priorizar y a tomar decisiones en base a datos y de forma conjunta. Yo hace muy poco he cerrado un diagnóstico de capacidades de captación de fondos con una organización muy chiquitita en Cusco, en el Perú y por ejemplo, según iba hablando con ellas, las iba conociendo y tal, y decía, uff, esta gente tiene que ir en mi cabeza, esta gente tiene que ir a por fondos internacionales y a por fundaciones y cuando terminamos y hicimos la matriz, al final lo que ellas realmente tenían muy a mano y podían hacer era eventos y ONGs de desarrollo de otros países. Entonces, al final, realmente sí sirve y permite, pues en base a todo este trabajo previo que habíamos hecho juntas y era analizando, las acompañamos en hacer todo este análisis, bueno, pues porque yo a lo mejor sin haber hecho la matriz te lo había dicho, no, no, tú vete por ahí, pues no, con esto y con toda la gente de su organización al final, bueno, pues ya están diseñando un plan para poder desarrollar estas líneas de trabajo en concreto y otras dos que se quedaban allí más o menos así que no las van a olvidar pero de momento estos próximos tres años van a ir cultivando esta, o sea, sembrando todo para dentro de tres años poder empezar a desarrollar esto. Entonces, no nos agobiemos, esto no es una ciencia exacta pero hay mucho para poder tomar decisiones con datos bastante, 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 con datos analizados, comprobados que son nuestros y que además si no lo hacemos nosotras solas en nuestro despacho, ¿no?, poniendo los puntos así pues será una decisión conjunta también, ¿vale? Y eso es una cosa que, todas hemos lanzado campañas que no han funcionado, todas hemos dejado escapar una subvención porque no hemos subsanado a tiempo, porque estábamos en vacaciones o porque estábamos en la feria de no sé qué y no hemos visto el correo, todas hemos olvidado mandar el correo a este gran donante para darle las gracias o para... Todas, somos humanas, somos humanos, nos pueden pasar estas cosas pero por eso lo que no puede ser es que toda la responsabilidad de la captación de fondos recaiga sobre una o dos personas o tres personas de un departamento. Es una responsabilidad compartida, la captación es mucho más que simplemente conseguir los fondos o perderlos es todo un trabajo de toda organización y ya no hablamos de que yo puedo ser la mejor captadora de fondos de mi barrio pero si no tengo una estrategia o si no sé a dónde voy o si nadie sabe hablar correctamente o toda la gente de mi barrio habla mal de mi organización pues a lo mejor voy a tener problemas para captar pero es muy importante que todo esto sea compartido tanto lo que hacemos bien o sea si consigo 200.000 euros de JP Morgan no es porque soy una crack es porque detrás tengo toda organización que me ha ayudado y que me ha apoyado y que ha compartido su trabajo conmigo para poder conseguirlo y cuando fracaso no es porque soy pésima es porque bueno pues a lo mejor efectivamente se nos ha pasado algo o no era el momento o bueno pues hay cosas que pasan en la vida no se sabe muy bien por qué a veces pero así estamos ¿vale? Elena ¿quieres comentar algo más? Sí o sea antes de ir a esta parte sí que me gustaría un poco en esta parte de estrategia todas las herramientas que estamos compartiendo al final responden a lo mismo ¿no? Intentaros ayudar con un poquito de teoría a tener esa foto de lo que pasa o sea el dinero los fondos los apoyos los socios no caen del cielo y los financiadores institucionales a los que seguramente vosotros estabais mucho más acostumbrados están cambiando esa estrategia los fondos públicos están reduciendo con lo que realmente si la causa que tenemos delante merece tanto la pena tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener este análisis para tomar decisiones y priorizar tenemos recursos limitados no somos no solo el dinero no cae del por supuesto que no cae del cielo pero es que además nosotros tenemos un tiempo unos recursos unas capacidades limitadas con lo que todas estas herramientas al final lo que nos permiten es priorizar o sea que nuestro nos concentremos en aquello que entendamos que tiene o que puede tener un poco más impacto con los recursos que tenemos para garantizar que nuestra misión sobrevive en el tiempo sostenible entonces esto es importante que entendamos no solo que nos dedicamos a temas de capacitación de fondos sino como convencemos al resto para que lo entienda es fundamental que vayamos bajando esto y entendamos que todas estas herramientas están muy bien que la técnica está muy bien pero que tiene que adaptarse a la esencia de nuestra causa es decir está muy bien todo esto que estamos poniendo sobre la mesa los análisis la estrategia el mapa de aliados todo es perfecto pero todo esto tiene que estar integrado en la esencia de nuestra organización hacer este equilibrio de malabares es complicado pero es tremendamente apasionante con lo que es verdad que tenemos que cambiar de alguna forma nosotros mismos esta forma de ver el futuro del trabajo que hacemos muchas gracias Elena yo os vamos a compartir tres ejemplos y luego si queréis hablamos de qué se puede hacer ya con estos datos y de que muchas veces ponemos o sea en este análisis de nuestro entorno por ejemplo si al mirar nuestro histórico de de captación y de ingresos en una de las organizaciones en las que estuve trabajando de repente me encontré con que en algún momento se había hecho una campaña de captación de socios entre pymes de la zona y ya había hecho esta campaña se habían conseguido como la verdad es que bastantes dentro de lo que era la organización unas 150 pymes y tal con una cota media anual que no era mucho pero que no estaba mal tampoco pues había hecho la campaña y ya ya no se había hecho nada más con estas empresas o sea recibían lo mismo que cualquier socio no se había hecho ningún encuentro con empresas no se había ido a visitarlas nunca más o sea nada entonces cuando hicimos esto o sea yo cuando me planteo objetivos de captación de fondos por supuesto pienso en reponer los que se me van a caer porque hay financiadores que se me van a caer entonces estos los tengo que sustituir por otros luego tengo que encontrar financiadores nuevos para seguir creciendo si quiero crecer o sea hay nuevos para crecer o sea hay nuevos para mantener nuevos para crecer y también de los que tengo siempre me pongo un objetivo de oye de esta gente te voy a sacarle más porque mucha gente muchas empresas muchas personas no están a su máximo nivel de donación para poder sacar más es lo que veíamos el otro día con Javier hay todo un oye ¿por qué las personas donan? porque les gusta sentirse identificadas porque les hace sentirse bien porque así forman parte de una comunidad porque están sensibilizadas con una causa y demás entonces cuanto más trabaje con estos drivers de las personas y de las empresas pues más podré conseguir que aumente su donación hay un dato que a mí siempre se me queda aquí es es un informe de hace ocho años no sé ahora en qué punto está pero que teníamos como un 25% de las personas que no donaban que no donaban porque nunca nadie se lo había pedido entonces es como bueno pues hay gente que no dona que no colabora porque nunca nadie se lo ha solicitado en Madrid es complicado que no te pase porque ya hay hay catadores cada salida de metro pero en otros sitios todavía todavía puede estar ¿no? ser menos común entonces en esta campaña de pymes pues yo cogí ¿no? cogimos con el equipo y decían bueno pues vamos a ir analizando estas pymes ver qué nivel de facturación tienen cómo están qué RCC tienen tal no sé qué y encontramos a 10 que bueno de pymes ¿no? o sea si eran pymes pero tenían poca pinta de pymes que fuimos a visitar hicimos charlas con los empleados y demás y a estas 10 conseguimos bueno pasamos de una cota media de 500 euros al año hasta 50.000 alguna o sea porque bueno pues esto se le había pedido 500 500 lo daba y tal y ya está entonces hay que analizar todo esto porque al final esta empresa además pues pedía a sus empleados que hicieran hacían unas piezas de de repuesto para la valoras y demás ¿no? pues pedían a sus comerciales que además les pidiesen a los a sus empresas a sus a las que les compraban las piezas que 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 aportasen a la campaña de recaudación de fondos para la ONG o sea que se fue creando de repente tenemos una red como de 50 personas captando fondos para la organización ¿no? entonces analizar la base de datos ir a visitar las empresas rendir cuentas explicarles involucrarlas suele tener un retorno sobre la inversión muy interesante luego en otra organización y ahí es por eso que es tan importante que todas las personas estemos participando en este diagnóstico en esta estrategia captación de fondos se encargaba de captar los fondos y administración de enviar los certificados la administración envía los certificados de donaciones lo hacían como querían y captación pedía los fondos lo hacíamos como queríamos yo cuando vi eso dije pero el certificado ¿cómo lo mandáis? no, ganamos una carta tal, no sé qué bueno, pues vamos a hacer algo más entonces ahí hicimos probamos de todas formas ya tenemos el gasto eso era cuando todavía el certificado se mandaba por correo postal es verdad que ahora con el electrónico no es exactamente igual pero entonces dije vale, pues vamos a segmentar en tres estos donantes a los que les mandamos el certificado un tercio se lo mandamos normal otro tercio se lo mandamos con una carta como más bonita dándole las gracias invitándole a venir a una reunión en la sede donde que les encontraba más cerca y otros además de darles gracias decíamos puedes hacer otro donativo pues el resultado es que el primer tercio pues nada recibo su certificado y ya está el segundo hubo una no me acuerdo si fue un 30 40% de la gente que sí se acercó porque luego se hizo un seguimiento por llamadas a las sedes autonómicas y el otro tercio más del 50% hizo un donativo adicional y no redujo después su cuota mensual o sea fue un donativo además de lo que ya estaban pagando todos los meses ¿qué nos costó esta campaña? nada porque la carta ya se mandaba ¿qué recuperamos? pues bastante más dinero del que teníamos al inicio entonces por eso os decíamos que a veces no hace falta inventar la súper gran mega campaña sino aprovechar cada espacio que tenemos de relación con nuestros donantes y luego el tercero podría ser una historia tan bonita pero no lo es o sea esto son como cosas fáciles ¿no? de ir de identificar fáciles o sea como más más a corto plazo lo de la dependencia es un tema que todas tenemos y que o no imagino que casi todas tenemos y que es muy difícil deshacerse de ella depender de un solo financiador de que pueda poner en riesgo nuestra sostenibilidad y demás pero por eso es tan importante tener el histórico y que todas las personas dentro de la casa entiendan bien eso y entiendan bien que esta dependencia no es buena y que por eso es importante que todas pensemos y tiremos de nuestra red de nuestros contactos para atraer nuevos donantes a nuestra a nuestra organización la dependencia es un mal del sector y es muy difícil encontrar yo cada vez que parece que encuentras el modelo de sostenibilidad de repente se te cae el bueno pues hay cosas que no que hay que reinventarse todo el rato pero es algo que siempre tenemos que tener en nuestra estrategia como objetivo porque primero porque los donantes si tú eres dependiente de un financiador lo sabes y lo comunicas pues le transmite confianza al donante pero al final el donante dice bueno es consciente del problema y está controlando los daños estamos ahí haciendo como una barrera para que esto no vaya a más y así lo vamos trabajando y una de las cosas que sí hicimos para luchar contra la dependencia de un financiador hace unos años es también decirle no quiero que me sigas dando tanto dinero y entonces es sentarnos con él y decirle mira de todo esto que estamos haciendo juntos esta parte para mí es más fácil de conseguir otros financiadores que esto ¿qué te parece si los recursos que tenemos contigo nos aseguramos en vez de a dos a cuatro años en este proyecto y durante los dos próximos años este voy buscando financiadores que te reemplacen dentro de dos años entonces también está esto cuando establecemos relaciones de confianza con donantes y era todo a través de convocatorias pero al final cuando entras en la convocatoria para que también entiendan que bueno pues esto ya no nos vamos a presentar no es porque ya no lo queremos sino es porque queremos cambiar el foco y porque un proyecto es más difícil de financiar por equis razones y este es más fácil porque tengo voluntariado corporativo porque tengo donantes internacionales que están interesados en él porque es más innovador lo que sea y entonces ayúdame a ya no depender tanto de ti y estas conversaciones son complejas pero son importantes de mantener también con altos niveles en este caso de interlocución con donantes ¿Queréis añadir algo más? Elena Sí, siguiendo con la dependencia al final todos entendemos y todas entendemos que cuando dependemos demasiado de algo para cualquier aspecto de nuestra vida esto nos hace muy muy vulnerables con lo que al final yo creo que en general el sector en el que nos estamos moviendo tiene esa responsabilidad ¿no? de virar hacia por la responsabilidad que tiene con las personas que reciben vuestra ayuda virar hacia un modelo menos 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 dependiente y que además pueda ser más valiente en la toma de decisiones en el asumir riesgos yo creo que al final cuando estás muy constreñido a una serie de donantes también te constreñes a su forma de pensar a su forma de opinar a su forma de decidir con lo que con lo que es verdad que bueno yo creo que la sociedad en la que nos movemos se merece un tercer sector un cuarto sector mucho más independiente de los fondos o de los financiadores o más diversificado en general muchas gracias y ahora sí vamos a pedir un compromiso como la última vez ¿con qué herramienta vais a empezar a trabajar con vuestra organización en las próximas semanas? el DAFO el histórico de presupuestos de financiadores la revisión interna de fundraising el mapa de aliados a la matriz de estrategia ya podéis ir votando voy a compartir bueno no vale muy bien mapa de aliados el DAFO histórico para la matriz de estrategia acordaros que podéis empezar a trabajarla si tenéis todo lo anterior así ya lo tenéis genial pero importante os vamos a compartir una herramienta Excel y de aquí a unos meses si todo va bien tendremos una web gratuita donde podréis ir haciendo todo este diagnóstico de forma más más ágil a través de una web especial para hacer un plan de captación de fondos os la compartiremos la mandaremos a Luis o a Pedro perdón y la podréis utilizar vale y entonces ya terminamos con con esto si podéis valorar la sesión y luego hacemos nos quedan cinco minutitos de valorar de comentarios o sea si queréis micrófono abierto para resolver dudas yo tengo que cuando el 26 el curso lo daré un diploma o no yo creo que no recuerdo si está incluido lo hablo con con Pedro y te y te digo la verdad es que no me acuerdo pero es una muy buena pregunta porque ahora mismo me pillas ves esto es la 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 franqueza del del fundraiser o sea si no lo sé te digo que no lo sé y ya te contesto cuando lo sepa vale pero es una muy buena pregunta perfecto vale genial pues oye nos alegramos de que os haya parecido muy útil y útil y eso comentarios sobre esta sesión que crees que podríamos mejorar sabemos que el horario pero es así es todo lo podéis seguir poniendo es gratuito ponerlo pero pero de momento no lo vamos a poder cambiar si los ejemplos al final son cosas de así se nos va se nos va quedando o sea yo como o sea como cierre a lo mejor no las tres cosas importantes es que lo hagáis de la forma más participativa posible que también nos lo toméis con calma que es lo que decíamos el otro día que bueno todo es prueba y error también y que apestar de la urgencia de tener que atender las necesidades de nuestra organización las cosas de captar fondos no pueden ir a toda prisa pero hay cosas sencillas una vez hemos hecho este análisis si tenemos como este mapa completo que si nos permiten bueno pues sacarle un mayor rendimiento a lo que ya tenemos y yo creo que al igual que hablábamos en la otra en la otra sesión al final la confianza interna y la confianza externa que podemos establecer con nuestros donantes con nuestros voluntarios y voluntarias con con todo nuestro público objetivo es el que realmente nos va a ayudar a a poder poner en marcha acciones que no de las cuales nos sentamos orgullosas hay cosas así como de repente yo en un congreso creo que es donde conocía a Elena hay un congreso de fundraising maravilloso en Amsterdam que cuesta muchísimo dinero y yo solo he ido una vez y luego nunca más aunque ahora ha sido online por la pandemia que ha sido lo único bueno de esto donde por ejemplo un consultor nos dijo bueno cuando tenéis una base de datos de mucha gente uno de los criterios para filtrar y encontrar grandes donantes puede ser el código postal en mí no se me había ocurrido era como llevamos años ahí con la base de datos y de repente el código postal y tú claro pues cojo los tres distritos de mayor renta de mi ciudad y hago este este filtro bueno pues hay cosas sencillitas que no necesariamente se nos ocurren que si las podemos compartir mejor a ver en el chat tenemos muchas gracias pues nada alguien quiere comentar algo o alguna duda sobre una de las herramientas sobre esta sesión sobre la anterior vamos ¿cuántos somos? 54 nadie tiene ninguna duda lo podéis poner en el chat si os resulta más fácil Edu no te rías te ha visto reírte de verdad bueno compañera ¿quieres decir algo más? bueno muy interesante compartir con vosotros este momento de verdad yo insisto siempre mucho cuando cerramos las sesiones como sector tenemos la responsabilidad de poner la realidad de las personas a las que ayudamos en la sociedad y el fanraising nos puede ayudar a hacerlo con lo que hagámoslo bien hagámonos de manera creativa retémonos porque de verdad que merece la pena o sea en la sociedad en la que vivimos necesita que nosotros levantemos la bandera digamos oye que por aquí no y de verdad que estas herramientas de fanraising utilizar campañas ser valiente nos puede ayudar a hacerlo entonces esto es más una responsabilidad que una necesidad que también pero de verdad que creo que la realidad de las personas con discapacidad tiene que estar ahí para mí sí que está pero siempre es interesante de verdad poder seguir trabajando como grupo como equipo a nivel individual hagamos cosas valientes que nos ayuden a despertar un poco a esta sociedad en la que nos estamos metiendo cada vez más individualizada con lo que muchísimo ánimo muchísimo ánimo y cualquier cosa ya sabéis dónde estamos ambas dos buenas tardes una preguntita hola mira hace dos semanas nos mandasteis como tarea el hacer el mapa de empatía sobre alguien este mapa os lo teníamos que colgar en la plataforma o es simplemente para nosotras saber de qué manera hay que hacerlo o qué hacemos con esta tarea que hemos hecho muy bien gracias este mapa lo tenéis que subir a la carpeta compartida que os hemos incluido en el en el Moodle en el foro entonces voy a ver si soy capaz de encontrarla aquí rápido y os lo paso es que yo no la había encontrado en la plataforma por eso te pregunto no me sabía ninguna opción para poder subir un archivo claro porque en el en el foro lo hemos subido en el foro vale de hecho os he compartido también unos recursos en el foro que yo creo que nadie lo ha visto déjame que te pero vamos os la comparto por aquí mira aquí está aquí tenéis la carpeta en drive vale para subirlos desde cada sesión lo que sí es importante nosotras no vamos a revisar los entregables vale será algo que utilizarán para seleccionar las entidades que tendrán además de otras cosas las entidades que podrán recibir el asesoramiento o el acompañamiento vale ok muchas gracias a ti a ti también con el compromiso de hoy pues también si podéis empezar o sea entendemos que no se puede hacer un mapa de aliados en dos semanas entendemos que no se puede hacer un DAFO en dos semanas pero sí bueno pues demostrar que se ha tenido algo de interés en poder ponerlo en marcha vale muy bien y por supuesto a nosotras luego algún día no podremos hacerlo pero siempre estamos intentamos contestaros a vuestras dudas nos tenéis en linkedin tenéis nuestro correo también al final de la presentación y cualquier cosa que necesitéis estamos aquí vale bueno pues muchísimas gracias mucho ánimo a todas y a todos adiós mil gracias por todo adiós adiós gracias